¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, vamos a iniciar esta quinta charla. Y hablando un poco con Ricardo, pensamos un poco consolidar cierta poética y cierta estética del siglo XIX en relación a este vínculo de la persistencia de la barbarie y en especial concentrarnos en una figura casi central del siglo XIX que es la figura de Baudelaire. La otra vez que yo vine habíamos enmarcado, yo por lo menos pretendía, al final nos quedamos en la cuestión del siglo XVIII pensando o dando cuenta de la ilustración y del romanticismo como dos movimientos que inician la modernidad y que hacen justamente a ese concepto de crítica a partir de la cuestión moderna desde su costado racional y desde justamente su costado de irracionalidad también, como que surge desde ese punto de vista. Hoy nos vamos a concentrar en el siglo XIX teniendo como antecedente y partiendo también de la modernidad de ese texto literario que tienen ustedes dentro de esa cantidad de textos que nosotros reunimos para este curso teniendo como antecedente justamente el texto de Swift, el texto de 1729 del que hablamos la vez pasada, ¿se acuerdan? una modesta proposición para que los hijos pobres, etcétera, 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 etcétera. Esa especie de antropofagia cultural, esa sátira que proponía criticando tanto a la sociedad pasada como al presente y como al devenir también de la propia modernidad anticipándose su crítica respecto de cierta visión utilitarista, que también va a estar presente que en el XIX va a encontrar como una especie de dimensión ya absolutamente insoslayable. Esa crítica al utilitarismo, esa mirada utópica en cierta visión renacentista conjugando en algún sentido la libertad más absoluta con los avances que parece ya desde el principio de la modernidad con lo que vimos también la vez pasada respecto del romanticismo, no poder llevarse a cabo por lo menos desde los inicios. Y esa crítica se va a acentuar cada vez más. Yo no sé qué idea tienen ustedes respecto de lo del siglo XIX. El siglo XIX es un siglo muy caracterizado, o sea, no sé, mucha gente remitiéndose a la cultura moderna casi anclado en el siglo XIX. Y no sé qué idea tienen ustedes respecto a cómo podrían básicamente definirlo. Hay palabras en parte que me parece que resuenan en los oídos de todos aquellos que nos apasionamos por este siglo, y en general son palabras vinculadas con la poética bodeleriana. Por eso Baudelaire es un gran protagonista un poco de la charla de hoy. Y cuando digo palabras, digo palabras como enui, que quiere decir aburrimiento. El famoso concepto del splin también, se escribe E-S-P-L-E-E-N. Ahora vamos a hablar sobre el splin, que es hastío, el hastío bodeleriano. Una especie de proceso como de frustración, una especie de sentimiento de frustración, una especie de letargo febril, podríamos decir, de esta época. Resuena todavía en mis oídos esa estrofa de la poesía de Baudelaire sobre el splin justamente, que dice El tedio fruto de la sombría incuriosidad toma las proporciones de la inmortalidad. Y por eso hablaba de esta cuestión de la frustración, del aburrimiento, del hastío. De la sombría incuriosidad, sí, sí, no curiosidad, toma las proporciones de la inmortalidad. O sea, el tedio es absoluto, ¿no? O sea, este nui, este splin es absoluto. En parte, en breve, veremos más o menos cómo esto es reutilizado como para potenciarlo y dar cuenta en un punto de la poesía moderna, ¿no? Porque hay una especie de retardamiento también en el siglo XIX. En general, los cambios políticos no se corresponden con los cambios estéticos. Esa idea original de la modernidad, de la ciencia objetiva, de la moral universal, que habíamos hablado la vez pasada, y del arte y de la ley autónoma, ¿no? Como autónomos, tardan, por lo menos con respecto a la cuestión de la estética, en producirse ciertamente entrado del siglo XIX. Pero no es sólo eso, la cara del siglo XIX tampoco es solamente eso. Hay una cosa así, y un poco esa frase de Ovoler también remite a eso, ¿no? A cierta cuestión de repetición, tanto de movimiento repetido como de aburrimiento repetido. Y cuando digo de movimiento repetido, digo, es muy caracterizado del siglo XIX también como una especie de fábrica civilizatoria. Cuando digo fábrica civilizatoria, digo, no en vano, digamos, es el siglo también del optimismo positivista, ¿sí? Y de esto que vamos a ver hoy, que tiene que ver justamente con esa inactividad, con ese ocio contrario un poco a la moral y al progreso burgués, que son las banderas, en definitiva, que terminan de consolidarse en parte en este siglo. Y todo esto que estamos planteando hacen una especie de redefinición de la cultura. Obviamente, que tal vez ustedes tengan en la cabeza, y si en ese sentido lo tienen me gustaría que comenten, pero, digamos, el siglo XIX puede en algún punto definirse de muchas otras maneras, ¿no? De hecho, y empiezan las citas, digamos, tranquila. Estoy hablando más pausado, ¿no? O sea, por lo menos, vamos todavía. ¿Sí? Bueno. Sí, obviamente, digamos, o sea, en el mundo inglés también hay una crítica en ese sentido a la moral victoriana. Y en el mundo francés del que vamos a hablar particularmente hoy, del que vamos a dar cuenta, esto es llevado casi al extremo. Baudelaire, en ese sentido, es casi la contracara de la moral burguesa, es la moralidad, digamos, ¿no? O sea... ¿Algún...? No sé, querías decir algo más. Entonces, les decía, hay un texto como clave para trabajar esta época, es un texto de Marcel Raimond, ¿sí? Un texto que en algunas ferias del libro apareció en oferta en algún momento, pero es un texto que se viene publicando desde 1930 en adelante, tiene ya como quichiscientas ediciones. Y miren lo que dice en la introducción, se llama De Baudelaire al surrealismo. O sea, de esta época que vamos a abarcar hoy hasta las vanguardias, ¿sí? Las vanguardias estético-políticas, ¿sí? Del siglo XX, ¿sí? Se llama Marcel Raimond, se escribió con Y, Raimond, con D final. Así como suena, es de Fondo de Cultura Económica. Miren lo que dice en la introducción, un poco para agregar a estas cuestiones que planteaba al principio, lo que dice Raimond, dice, hoy por hoy se coincide en considerar las flores del mal como una de las fuentes vivas del movimiento poético contemporáneo. Habla de ciertas avanzadas, habla de los artistas claves de esta época, obviamente Baudelaire, acompañado por el otro gran representante del simbolismo, o los otros, digamos, Mallarmé y Rimbaud. Y también habla de Valéry como una especie de secuencia lógica, Valéry se ocupará mucho también de Baudelaire en sus escritos. Habla de los videntes también, de los poetas videntes, especialmente de Baudelaire y de Rimbaud. Y habla de que para entender un poco esto hay que remontarse a lo que vimos nosotros hace un par de clases, justamente, a la cuestión del romanticismo, que vamos a volver en parte hoy a dialogar, por lo menos a plantear para mostrar las diferencias. También al principio, un poco más adelante, en otro párrafo dice Raimond, habla de la explosión de lo irracional en la modernidad, habla de el intento con la contrarreforma por parte de la Iglesia, digamos, de fomentar cierto impulso místico en los hombres, y tras una especie de constante socavamiento de lo que hablamos la vez pasada, esa especie de secularización, secularización que produce la modernidad, tras la crítica de los filósofos, la Iglesia no puede lograr este impulso místico, y miren lo que dice después, dice, le correspondería al arte, aunque no sólo a él, pero básicamente al arte, satisfacer algunas de las exigencias humanas que la religión había apaciguado hasta ese entonces. Esto es, digamos, también una constante en la mayoría de los estudiosos, por lo menos de la modernidad, o sea, cómo reemplazar la garantía divina del conocimiento humano. O sea, la razón parece ser suficiente, pero sin embargo el arte reclama ese lugar oculto que en definitiva el romanticismo trae a colación respecto de lo que la razón había dejado de lado y que charlamos la otra vez. Y dice lo siguiente, y que también podría ser una especie de panorámica del siglo XIX. En adelante, dice, la poesía tiende a convertirse en una ética o en no sé qué instrumento irregular de conocimiento metafísico. Le inquieta, y este me parece que es el punto clave, le inquieta la necesidad de cambiar la vida, y pone entre comillas cambiar la vida, como quería Rimbaud, de cambiar al hombre haciéndolo tocar lo más hondo del ser. Cambiar la vida. Una lógica para explicar el siglo XIX es este intento de cambiar la vida. No en vano, es el siglo también de Carlitos Marx, y justamente el texto que ustedes tienen ahí para leer y del cual vamos a hablar una parte, que es el de Marshall Bergman, y con el que me parece que podríamos hablar un poco todo, con esa emblemática frase de Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire, con ese capítulo que tienen sobre Baudelaire, justamente lo que hacen es vincular ciertos lineamientos teóricos en el campo de la poética por el lado de la figura, justamente por Baudelaire, y en el campo de la economía política por el lado marxista, por el lado de Marx. Cambiar la vida. Pero dice, y acá con esta cita termino, aquí lo nuevo no es tanto el hecho, dice, como la intención. O sea, parte de la intención de este siglo es básicamente cambiar la vida, más allá de que, aunque los hechos consumados, los hechos consumados, la revolución rusa dio cuenta que el mundo en algún sentido, por lo menos en el siglo XX, se partió en dos, ¿no? Por la intervención teórica en este siglo. Acá lo nuevo no es tanto el hecho como la intención, lo dice respecto básicamente de la poética, que se desprende a poco, poco a poco, de la inconsciencia, dice, de volver a captar las potencias oscuras tratando de superar el dualismo del yo y del universo, ¿no? Esta es toda una premisa romántica, ¿no? Los románticos querían eso, ¿no? Hablamos un poco la vez pasada de eso. Querían abarcarlo todo, querían ser todo, querían reunir básicamente lo que el racionalismo había separado, ¿sí? La ficción y la ciencia, la realidad y el sueño, Dios y el hombre, conjugar todo un poco, ¿no? Abarcarlo todo. Pero bueno, remitiéndonos específicamente a la figura de Baudelaire, lo que habría que hacer en parte antes es dar cuenta del estado de la poesía francesa en el siglo XIX y de estos autores que nombramos recién, ¿no? En parte, y después específicamente entrar en Baudelaire, ¿no? Malarmé, Baudelaire y la figura de Rimbaud. Y lo que les decía, ¿no? Esa especie de letargo del campo de la estética respecto a los cambios políticos. La escena central, y en esto coinciden todos los estudiosos de esta época francesa, por lo menos, del siglo XIX, uno podría decir que el siglo XVIII en algún punto llega por lo menos hasta 1820. Y cuando digo que llega hasta 1820, digo que es la continuidad de una especie de larga decadencia de un pseudo-clasicismo del XVIII. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay, digamos, esto es absolutamente simbólico en el sentido que hay una especie de extraño retraso de lo que puede ser las innovaciones estéticas con respecto a los cambios políticos, ¿no? Pensemos que ha acontecido los dos acontecimientos excepcionales, por lo menos en la historia europea, recogido por todos los historiadores, por un lado la Revolución Francesa y por otro lado el Imperio Napoleónico, y ni la Revolución Francesa ni el Imperio Napoleónico pudieron impedir la más extensa prolongación de cierto hueco academicismo en el ámbito de la poesía. Y ahora vamos a explicar por qué esto, ¿no? Para dar algunas cuestiones que me parece que pueden explicitar un poco esto. ¿Qué se decía en Francia en esa época? La queja en general recogida por los historiadores franceses dice, bueno, ¿qué es lo que pasa Voltaire reinó en Francia hasta 1850 y continuó para colmo después en las antologías escolares? Como si después del cándido no se pudiera haber construido ninguna estética que imprimiera alguna diferencia en el mundo moderno. Otra cosa que se decía era, y esto era pan de todos los días, que el fracaso del despotismo napoleónico era absoluto en el campo del espíritu, en el campo en el plano del espíritu. Y es lógico, ¿no? O sea, ¿alguien puede recordar alguna obra o alguna pintura importante del imperio napoleónico? Es muy difícil, ¿no? Sí, las pinturas de David, tal vez, David, ¿no? O sea, el pintor de la corte, ¿no? Coronando Napoleón, ¿qué más que eso? Les voy a mencionar un poeta, una obra del clasicismo francés, es el arte poética de Boaló. ¿Quién lo estudia? En la Universidad de Letras, en el capítulo, digamos, en la materia que tratas del siglo XIX, porque es obligatorio estudiarlo, pero nadie lee ya más el arte poética de Boaló, ¿no? Boaló se escribe Belarga, O-I-L-E-A-U, Boaló. ¿Sí? El problema es justamente ese, el imperio no tiene una aristocracia cortesana, tampoco tiene una corte ni tampoco una, justamente, una aristocracia, y en ese sentido no da lugar a ninguna expresión literaria que no sea más que esta que uno puede recordar con cierto esfuerzo, ¿no? Y hay una cuestión que explica todo esto. Todo en esa época parece descansar en el ejército, ¿no? Las grandes obras maestras de la época son las victorias militares. Eso sí nos acordamos, seguro que ustedes se acuerdan, ¿no? O sea, no Napoleón y la conquista del mundo, ¿no? O sea, difícilmente uno no se acuerde de eso, ¿no? Ellas son sus verdaderas obras maestras. En ese sentido de lo que estoy dando cuenta de esta escena francesa es que hay una unidad esencial entre régimen napoleónico y cierta estética clásica, ¿no? Cierta estética de clasicismo. Y juntos serán arrastrados al desastre con el advenimiento del romanticismo y con hombres, algunos un poco más conocidos, otros bastante conocidos. Lamartín, ya no se lee mucho Lamartin, ¿no? Lamartine, ¿sí? Lamartin ya no se lee mucho. Tengo viejos libros de Sopena editados en la década del 50 y parece no haberse reeditado. Ahora los españoles vi que editaron una obrita importante, Las Correspondencias, una obra que Baudelaire cita como una de las obras que casi lo inspira, siendo contrario a ciertos principios románticos, siempre tiene como una especie de devoción por ciertos autores románticos. Y el otro sí es un autor más conocido, ¿no? Que es Víctor Hugo, ¿no? Por esa cuestión comprometida, por los miserables, por esa obra sí más leída. Ahora, lo que se dice básicamente de... es tanto el retraso del clasicismo que generalmente lo que se dice de estos autores, de estos autores románticos, franceses, este romanticismo posterior al romanticismo básicamente del que hablamos la vez pasada, el romanticismo inglés y el romanticismo francés, es que tienen una conciencia poética más avanzada todavía que su conciencia política, porque uno a Víctor Hugo lo ve además describiendo obras infernales en las barricadas, ¿no? Participando... Esta es una singularidad del romanticismo francés, ¿no? También, ahora vamos a hacer un poco también... Vamos a hacernos un poco eco de ese tipo de cuestiones. Pero bueno, ahí está, ¿no? La poesía, lo que se llama la poesía imperial, ¿no? Es lo que decíamos, el arte poética de Boaló, ¿sí? La poesía imperial no sustentada por nada, ni por la memoria, ni por el deseo. Solamente, tal vez, por la mala conciencia de estos autores que juro que leyéndolos se siente todo el tiempo la mala conciencia que tienen de haber sido exceptuados de la guerra, ¿no? Como eso, donde tenían que estar es ahí, ¿no? Y por qué, en general, no es algo muy leído y no muy valorado, digamos, un retorno absoluto al pensamiento clásico y en ese sentido hay un predominio excesivo de la retórica, muy uniforme, es un gran desafío, digamos, hasta para los estudiosos, puntillosos, muy uniforme en todas sus posibilidades de expresión, muy difíciles de distinguir, es una, básicamente, una poesía didáctica, como se dice y como después dirán estos autores modernos, es una especie de discurso en verso. Los románticos también mantendrán un poco eso, aunque declaren el advenimiento de la poesía. Y cuando digo un discurso en verso lo digo en un sentido más peyorativo, digo, accesible al pequeño burgués ilustrado, ¿no? O sea, adecuado a las necesidades entre comillas del mercado de la época. O sea, es una poesía sin imágenes, es una poesía sin encanto, una poesía sin encantamiento. Y las imágenes, insisto en esa idea, las imágenes obviamente están en el campo de la batalla y si no están en el campo de la batalla pronto lo estarán afuera, lo estarán en la ciudad. Porque el gran protagonista, el telón de fondo de la charla de hoy va a ser esto, la ciudad, la metrópoli, ¿no? O sea, la poesía moderna es inconcebible sin la ciudad, ¿no? El París que ustedes conocen hoy, en gran medida, tiene que ver con las transformaciones que se hicieron en esta época, en 1850, ¿no? Brown Houseman interviniendo en los bulevares. Los famosos bulevares parisinos son justamente construcción de esta época. Pero bueno, así en las tranquilas aguas de la monarquía constitucional va justamente a, de la restauración, va a empezar a navegar el romanticismo un poco a su antojo, ¿no? Y justamente de la primera crisis política de 1830 surge la primera obra romántica que es una obra de teatro que creo que traje, que se llama El Hernani de Víctor Hugo, ¿no? Baudelaire fascinado con esta obra, una edición, las ediciones en general están acompañadas por un prólogo de Baudelaire, no la edición original, pero sí después se le agregó algo que Baudelaire había escrito justamente en un periodo de la época y habla maravillas del romanticismo, y de Víctor Hugo, ¿no? Una existencia bien ordenada y una fuerte constitución espiritual que le permiten a Víctor Hugo trabajar en marcha, caminando, ¿no? O sea, marchando. O mejor dicho, que le permiten marchar, no le permite marchar si no es trabajando. Sin cesar, en todas partes bajo la luz del sol, dice Baudelaire en este prólogo de esa obra, el Hernani, que es considerada la primera obra romántica francesa, sin cesar en todas partes bajo la luz del sol, en las oleadas de la multitud, que es otro gran protagonista, ¿no? La multitud, ¿no? De esta época. En los santuarios del arte, a lo largo de las bibliotecas polvorientas, expuestas al viento, Víctor Hugo pensativo y calmoso, tenía el aire de decir a la naturaleza exterior, adéntrate bien en mis ojos para que me recuerde de ti. Toda una especie de homenaje totalmente rimbombante de parte de Baudelaire a la figura de Víctor Hugo. Y una figura bastante particular y que da cierta distinción al romanticismo francés de lo que la otra vez dijimos, ¿no? Todo el mundo coincide en señalar que el romanticismo francés es como una especie de movimiento doble. Y cuando digo un movimiento doble, digo, mantiene las características generales que la otra vez marcamos respecto del romanticismo. ¿Qué quiere decir esto? Tiende al subjetivismo más pleno y a la libertad propia más amplia, como una especie de vocación romántica general. Pero tiene también otra particularidad, tiende a la acción política del hombre de letras. Y esto no se ve mucho. En general, el gesto romántico alemán-inglés es un gesto mucho más aristocrático, ¿no? Ese que mostrábamos o que intentábamos un poco recrear la vez pasada, ese hombre mirando a ese paisaje bucólico en el medio de la naturaleza, en medio de lagos, en medio de selvas, o en medio de... donde el único rictus civilizatorio parecen ser algunas ruinas como mucho, ¿no? O sea, la pintura de Friedrich, ¿no? O sea, la pintura romántica alemana es el imaginario, el hombre romántico solo, pensativo, mirando al horizonte. Sin embargo, el romanticismo francés tiende a esto, tiende a la acción, como decíamos, política del hombre de letras y tiende a algo que en general otros tipos de romanticismo no pretenden, que es a la popularización de su obra, ¿no? A que esto sea conocido por todos, a que tenga un público ciertamente más abarcativo. Y esta es una contradicción plena desde su comienzo, ¿no? Porque una actitud, digamos, absolutamente subjetiva, introvertida, contrapuesta con esta idea de la popularización, digamos, es como una idea ciertamente contradictoria. Ahí están también haciendo ruido las orientales, ¿no? Un texto de Víctor Hugo que tiene una especie de... que inicia un momento y un camino de interioridad en la figura de Hugo y de una especie de refinamiento que será guía para las posteriores escuelas hasta la llegada del simbolismo, ¿no? Pero que mantiene ciertos cánones más allá de romper con el clasicismo, ciertos cánones que después básicamente no tendrán nada que ver con lo que va a acontecer en el campo de la poética, ¿no? Ahora vamos a hacer un poco de historia, un poco más contenida y a entender un poco más esta cuestión, pero, por ejemplo, Teófilo Gautier, partidario de la escuela del arte por el arte, que es una escuela anterior al simbolismo, al cual, y ahora vamos a leer, Baudelaire dedica a las flores del mal, justamente, rompiendo con esa intimidad romántica, dice, el arte es azur, ¿sí? El azur es un tipo de azul de las heráldicas. ¿Qué quiere decir eso? Es imposible descifrar qué quiere decir eso, qué quiere decir el arte es azur. Imagínense esa divisa haciéndose, digamos, contrapuesta a la que preconiza, muy propia también de la época, la función social del arte, cierto didacticismo, cierto realismo, cierto, como preconan los clásicos y los románticos franceses en un punto también, cierto arte inteligible para todos. Pero bueno, ya vamos a, un poco, hacer historia, porque esto merece una historia un poco más detallada. En parte, el simbolismo en esta introducción que estamos haciendo vendrá a arrasar con todo y planteará ciertas cuestiones absolutamente novedosas. los simbolistas atacarán absolutamente todo y exaltarán en algún sentido lo que uno podría llamar las claves ocultas. Esa interioridad que en el romanticismo estaba, pero que acá adquiere una especie de protagonismo clave. El tema de la imprecisión, la preocupación por la palabra, la preocupación por hacer poesía en serio y no poesía, digamos, verso, una especie de prosa versificada. El tema de la ambigüedad y un tema que me parece también que es central para pensar el simbolismo que es justamente el desprecio por todo el objetivo y esta es la gran afronta contra la razón, contra la racionalidad, contra la modernidad hegemónica para decirlo simplemente. Digo, contra el objetivo porque supone, porque dan por hecho en definitiva que el objetivo es, como dice Baudrill en algún momento, es solo pura ficción. Lo objetivo, la objetividad de la ciencia, un poco lo que habíamos dicho también en el recurso genealógico al que habíamos acudido en la charla pasada respecto de la trayectoria de la locura, la locura en el momento, en la misma instancia que hay una especie de desplazamiento en el campo del conocimiento, hay un desplazamiento también en el campo de la locura y como la literatura justamente es el campo del arte que no toma a la locura de la misma manera que en general la razón lo tomará. O sea, no son idiotas, no son aquellos carentes de razón sino que son aquellos que en otro momento significaron algo en la época premoderna, Foucault, ahí tienen para leer el primer capítulo de Foucault que los invité otra vez a leer, digamos, en el sentido que era una cuestión oracular, todo eso cuenta Foucault un poco ahí, digamos, y que la literatura después verá cierta capacidad superior, digamos, en la locura. Sí, la objetividad, el problema de la ciencia y el problema de la objetividad como decíamos antes en un siglo que tiene al optimismo positivista como la bandera esencial casi de la época. Ahora, hablamos de tres poetas simbolistas que pueden diferenciarse claramente, nosotros nos vamos a ocupar básicamente de Baudelaire y que uno podría decir que si bien sus contribuciones son diferentes hay algo que los une también y lo que los une es justamente el valor a veces infinito que otorgaron a la palabra, el valor a veces infinito que asignaron a las palabras y esa intuición reveladora que tienen la mayoría de los poetas de ese movimiento de la construcción de un lenguaje específicamente poético, o sea, lograr eso que la modernidad se había propuesto que era la autonomía en definitiva del arte. Con ellos en ese sentido y como lo veníamos planteando, el acento se desplazará definitivamente de lo que podría ser la prosa versificada y la prosa versificada abarca tanto la tradición clásica como la tradición romántica desde la prosa versificada hacia las palabras en sí, pero las palabras como claves de un lenguaje posible y un lenguaje posible que es el único capaz de develar como dicen ellos poéticamente la realidad. Hay una frase que puede aclararnos un poco esto y que a su vez nos vincularía un poco lo que estamos hablando con lo que charlamos hace un par de clases, cuando viene la otra vez. Hay una frase de Mallarmé que dice el deber del poeta es la explicación órfica de la tierra. El deber del poeta es la explicación órfica de la tierra. ¿Se acuerdan? No, la otra vez hablamos de Orfeo. Les conté y los invité a leer el libro décimo de las metamorfosis de Ovidio donde habla justamente del mito de Orfeo y Eurídice y cómo a partir de ahí en general la mayoría de los pensadores franceses justamente de mitad del siglo XX van a pensar el problema de la palabra. ¿Se acuerdan un poco de eso? Orfeo que desciende a los infiernos va a buscar que es el gran poeta que desciende a los infiernos y va a buscar a Eurídice porque fue mordida por una serpiente encantada. Hacia ahí vamos. Hacia ahí vamos. En parte por la importancia de la palabra y en parte por una cuestión de esta autonomía de la palabra poética en particular. La interpretación de esta frase remanida en la mayoría de los textos críticos sobre esta frase de Mallarmé cuyos escritos son muy significativos y a veces bastante oscuros es justamente explicar el mundo a través del misterio del canto Orfeo y explicarlo a través del misterio del canto Orfeo es justamente explicarlo con algo que sea propiamente poético y no recurrir a la ciencia como en general se recurre en la época para explicar todo lo que acontece en el mundo. adquirir una especie de lenguaje propio una poética realmente moderna dar cuenta de una poética moderna y esta es la misión en gran medida de y también la develación de cierto misterio porque decíamos la vez pasada Orfeo representa eso representa el lenguaje representa esa cuestión trágica de la comunicación del problema de la comunicación que ya intuyen los modernos en esta época los modernos digo los simbolistas que intuyen en esta época que también en gran medida tiene que ver con cierta cuestión o con cierto hastío de la época decíamos la vez pasada recuerdo digamos el emblema de Orfeo para Blanchot representa el yo respecto a la oscuridad del tú porque esta especie de cuestión trágica que uno puede leer en el mito Orfeo Orfeo avanza con su lira trata de salir al mundo de los hombres salir del mundo del Hades para recuperar pero no puede y en un momento voltea la cabeza que era esa promesa que había hecho que no iba a ser sin embargo lo hace y al verla no la va a ver nunca más y ahí está la dimensión trágica en algún punto del lenguaje hablamos la vez pasada también de la diferencia entre esa dimensión aristocrática gentilicia y la visión Orfeo respecto de qué significa el lenguaje en los hombres para la visión hegemónica era que el lenguaje digamos la continuación de la vida después de la vida digamos era era eso una continuación en cambio para los Orfeo era la liberación del sustento parlante por esta cuestión este problema de la oscuridad de la transmisión del lenguaje de qué decimos cuando queremos decir qué se entiende cuando uno dice alguien a otro otra cosa esa especie de espiral de paradojas a la que hacía referencia la vez pasada el silencio la palabra el misterio todo lo que incluye el problema de la comunicación y que será llevado casi al extremo justamente a mitad del siglo XX con ese yo citando excesivamente hablaba del cogito blanchotiano y decía el único ser que puede ser comprendido es el ser del lenguaje hablaba de la hermenéutica también de la ciencia de la búsqueda de esa especie de la búsqueda de la palabra pero como palabra original o sea como el verdadero significado habíamos empezado también el curso hablando justamente de qué significaban las palabras cómo las palabras en parte en la posmodernidad en la época actual se habían deshistorizado habían perdido su sentido parecerían ya no tener historia y sin embargo la tenían y habían justamente interactado muy fuertemente con el mundo pero bueno digamos un lenguaje alternativo al lenguaje de la ciencia decíamos recién y marcábamos algunas similitudes justamente entre los pensadores entre los entre los poetas simbolistas si ustedes leen con atención el texto de Berman que tienen para leer el capítulo sobre Baudelaire hay una frase que llama por lo menos a mí me llama sumamente atención y que quiero traer justamente a colación acá y la frase que me parece que puede marcar toda la charla de hoy también es que dice Baudelaire tiene muchas similitudes cuando empieza a explicarse estas similitudes con ciertos pensadores ciertos escritores de la época pero se distinguen algo y se distinguen algo del romanticismo como de los propios poetas simbolistas y dice todo lo que sueña Baudelaire está inspirado en lo que ve todo lo que sueña está inspirado en lo que ve y decía la gran protagonista de hoy es la ciudad lo que ve lo que tiene de telón de fondo Baudelaire es justamente la ciudad la ciudad sobre la cual quiero hacer una particular mención porque antes de entrar en Baudelaire ya entramos porque me parece que la ciudad como la escritura de esta época inauguran la época y la modernidad digamos en el ámbito estético y anticipan un montón de cuestiones que ya después en el siglo XX van a ser absolutamente insoslayables imposibles de no tener en cuenta en realidad cuando pensaba en la charla de hoy pensaba en hacer referencia a la ciudad como protagonista como gran protagonista como para pensar un poco la escritura en relación a la ciudad porque Javier uno de los asistentes al curso con el que tenemos una especie de diálogo el único que cumplió y que me mandó un mail yo di mi mail digamos mostrando en chiste no es lo único que cumplió no hay que cumplir con nada pero que mandó Javier Fedele me mandó un trabajo justamente él es arquitecto y que estaría bueno le decía antes de entrar al curso que lo pusiera como biografía de la materia porque él trabaja justamente la ampliación del territorio epistemológico de la digo bien de la producción arquitectónica digo bien Javier sí más o menos y trabaja algo que nosotros vamos a ver después que justamente la cuestión de las sociedades de control en el Foucault de Lees las sociedades de control las sociedades disciplinarias el panóptico todas esas cuestiones que son esenciales para entender la cuestión de la biopolítica Foucault en definitiva es el creador de este pero mira vos la próxima vez lo anoto no o sea dejé alguien tiene mi mail quienes lo pidieron bueno no sé con no sé digo que tengo intercambio le dejé ustedes le dejé el mail mi mail es muy simple es matías bruera todo junto matías bruera b r u e r a arroba gmail el de google gmail gmail punto com ahí pueden escribir lo que quieran hasta spam pueden mandar digamos vamos a hablar un poco sobre eso no porque pensaba en relación un poco a todo esto pensaba no pensaba en realidad no no necesariamente citar pero tener como trasfondo un poco el trabajo de javier que invito a leerlo y que sería interesante que javier si nos permitís ponerlo como parte de una bibliografía digamos acorde a la materia es muy interesante especialmente porque también tiene mucho vínculo con nosotros trabajamos porque tiene un fuerte anclaje en el campo filosófico en el campo del pensamiento y entonces pensaba un poco en esto pensaba como vincular este tipo de cuestiones y pensaba justamente en lo que inaugura esta época el siglo XIX digo y estos escritores y es cierta escritura nómade ciertos nomadismos inaugura esta época cuando digo esto digo hay hay escrituras nómades ahora voy a explicar un poco de qué se trata antes que me digan pero qué estás diciendo con escrituras nómades digo cuando digo escrituras nómades digo escrituras no constreñidas por modelos lineales o causales la modernidad es eso la otra vez jugábamos un poco jugábamos digamos hacíamos mención a como los románticos contestaban a ese entendimiento lineal a esa teleología de la historia esa doctrina de las causas finales con Kant y como los románticos decían que el conocimiento era un conocimiento esférico justamente no lineal no progresivo no sucesivo en el tiempo con un principio un desarrollo y un fin un ideal tiene Kant cuando escribe que es la ilustración el hombre ideal europeo y todo la modernidad tiende básicamente a eso o sea bueno justamente hay escrituras nómades hay escrituras que no están encorsetadas por lo lineal que no están encorsetadas por cuestiones causales y que nos permiten trazar justamente o que me permiten en este caso inspirado un poco en el texto de Javier Fedele trazar un paralelo entre el espacio de la escritura valga la casualidad hay un texto de Blanchot que se llama así el espacio de la escritura justamente el texto donde escribe sobre el mito de Orfeo entre el espacio de la escritura y la topología urbana y que quiero decir con esto digo hay un modelo que surge en esta época que está contrapuesto al modelo narrativo lineal que viene de Aristóteles que algunos críticos señalan que se acentúa fuertemente del renacimiento a la modernidad y que tiene que ver con una sintaxis lógico causal ¿qué quiere decir esto? digamos quiere decir que la escritura tiene que ver con cierto esquema y el esquema básicamente es un esquema lineal un esquema causalista un esquema finalista un esquema determinista ejemplos infinitos en el siglo XIX los cánones por ejemplo de la novela realista decimonónica es eso ¿no? un desarrollo un principio y un fin digamos los cánones de la novela realista decimonónica cierto historicismo que en esta misma época justamente en una de sus últimas intempestivas criticará el propio Nietzsche en uno de los textos menos leídos pero más interesantes las segundas intempestivas de Nietzsche respecto del tema de la historia el darwinismo es eso ¿no? o sea una especie de evolución una cosa digamos un planteo justamente lineal o sea frente a secuencias lógicas principio desarrollo y fin existe un desarrollo que se inicia en esta época y ahora voy a poner ejemplos para que lo entiendan un poco más un desarrollo de modelos textuales no lineales modelos textuales nómades ¿qué hacen estos modelos? deconstruyen para usar un término bien actual deconstruyen la idea de una trama única dando lugar a una multiplicidad de perspectivas laberintos textuales bifurcaciones diferentes recorridos posibles como Baudelaire lleva al extremo la idea de recorrer de diferentes maneras la ciudad ¿sí? asociando el recorrido y esto lo van a encontrar de acá en adelante en una cantidad de autores y podría citar no sé si agobiar un poco con las citas pero de manera casi constante asociar el paseo por la ciudad la ciudad y el caminar por la ciudad justamente al paseo pero básicamente a la deriva ¿no? a la idea de perderse en la ciudad algunos dicen que esto se sistematiza como nunca en una poesía que no voy a leer pero que recomiendo profundamente leer pero es una poesía un poema muy conocido que se llama es un poema de finales del siglo XIX de 1897 que se llama una jugada de dados nunca dominará el azar Malarmé es el autor una jugada de dados nunca dominará el azar y podría dejarlo ¿no? si como no el texto puede ser recorrido pero no respeta la linealidad de los textos habituales uno lo puede leer de diferentes maneras ¿no? o sea no sabe muy bien en este caso más o menos por donde continuar pero hay como un recorrido como una especie de topología del texto acá ya empieza a confundirse ¿no? o sea en general la mayoría de veces se entiende si uno lo lee así que si uno lo lee así ¿no? por eso digo es una especie de claro ejemplo de esto que va a terminar de imponerse definitivamente en algo que no sé trataremos un poco de esos las tal vez en las próximas charlas que es con las vanguardias ¿no? con las vanguardias ya con la escritura automática con todo ese tipo de cuestiones con el azar en la composición etcétera etcétera va casi a imponerse pero a lo que quiero hacer referencia y ahí a la importancia de esta época que estamos tratando porque ustedes podrán decir digamos pero bueno trabajar el tema de la biopolítica desde el punto de vista de los poetas o de Baudelaire de Mallarmé ¿no? serán justamente los nuevos dispositivos de escritura surgidos a partir de los medios digitales los que justamente permiten alcanzar dimensiones no previstas en este sentido pero ellos lo expresaron primero en el campo de la poética cuando digo los medios digitales digo la hiperficción explorativa de internet digo el famoso hipertexto del que se habla hoy tan obsesivamente digo hace un siglo y pico lo pensaron estos muchachos ¿no? obviamente la vanguardia también heredará esto y llevará digamos en la vanguardia esto es llevado al extremo como decía es claro ¿no? y esto ustedes se lo pueden representar en la cabeza digo más allá del problema generacional todo el mundo consulta internet o más o menos casi todo el mundo consulta internet ¿no? o sea pero el hipertexto justamente es esto en el hipertexto no hay ninguna linealidad o si uno abre una cantidad de pantallas ¿no? y recorre el texto en sus diferentes dimensiones salta del principio del texto al final justamente corriendo rápidamente con el mouse o abre infinitas pantallas y juega con infinitos textos rompiendo con esa idea de linealidad que la modernidad intenta imponer o intentó imponer en su momento como principio casi laudatorio de la idea de razón y de ideal hay un autor que en el debate vamos al presente porque estamos en el presente hablando del hipertexto que dice algo que nos puede servir para de nuevo retrotraernos a esta época al siglo XIX que se llama Frederick Jameson es una especie de marxista que tiene ciertos hace una crítica fuerte digamos una especie de post marxista que hace una crítica fuerte digamos a cierta cuestión postmoderna Jameson Jameson se escribe con J y el libro del que saqué esta cita es Ensayos sobre el postmodernismo un libro Ensayos sobre el postmodernismo un libro que en el 91 publicó una editorial que ya publica muy poco y se llama Imago Mundi la editorial de Tarcus lo de Jameson dice lo siguiente escuchen habitamos lo sincrónico en lugar de lo diacrónico lo sincrónico es en un mismo momento de tiempo lo diacrónico es un desarrollo de tiempo y creo que se puede argumentar dice Jameson al menos empíricamente que nuestra vida diaria nuestra experiencia psíquica nuestros lenguajes culturales están hoy dominados por categorías de espacio y no por categorías de tiempo como lo estuvieron en el periodo precedente al auge de la modernidad ¿sí? categorías de espacio por sobre categorías de tiempo o sea nuestros lenguajes culturales nuestra experiencia psíquica nuestra vida diaria está dominada por categorías de espacio y no por categorías de tiempo muchos han señalado además de Jameson que en el siglo XX en general asistimos a cierto debilitamiento de la estructura narrativa lineal temporal en el campo del ordenamiento estético basado justamente en esa cuestión de la sincronicidad y de la forma y acentuando justamente la forma espacial ¿sí? ¿es que está definiendo a la actualidad? a la actualidad pero lo que dice es que esto viene casi desde el inicio de la modernidad y que hoy se extrema ese costado ¿no? o sea es algo que yo lo que estoy marcando es que esto que hoy es tan obvio para nosotros que uno trabaja más sobre categorías de espacio que de tiempo que hoy es tan obvio en la pantalla en la apertura de pantallas es algo que se ha pensado fuertemente en esta época y estos poetas lo han pensado ¿no? ¿no? ¿sí? ¿para mí se ha hecho la diferencia digamos más con la diferencia cualitativa en el modo cultural y la relación un poco con la movilidad ¿hay un qué? avanzado sí, tardí sí totalmente totalmente no no es claro que digamos este texto que muchas antologías algunas antologías del debate modernidad por modernidad han citado en más de una oportunidad no sé si justamente este texto pero el texto de Picó me parece que reúne algún texto que tiene también algo que ver con esto es verdad digamos forma parte de lo actual pero justamente retrotraí una cita en la cual Jameson no se le escapa es verdad que está pensando en eso que vos decís y el título en inglés al que hace referencia es exacto digamos a ese capitalismo tardío pero a lo que hacía yo mención es que él dice que esto digamos se da casi de la modernidad que es propio de la modernidad propio de la época moderna pero que es una condición que es extrema digamos o sea por eso esa mención que es extrema justamente en esta época a la cual vos haces mención no, no nuestra percepción nuestra percepción yo lo que quiero decir es lo siguiente lo que quiero decir totalmente lo que quiero mostrar es dar un poco cuenta de que la percepción de ese cambio de ese cambio del espacio aparece digamos cómo aparece en esto que hoy vamos a ver y por qué es importante y por qué de telón de fondo de todo esto está la ciudad y está ese cambio de percepción y eso influye fuertemente en la instancia de la creación de cierta poética moderna en eso a eso quiero básicamente hacer referencia porque el texto vos sabés de cuándo es el texto en inglés original yo sé que el texto argentino es del 91 pero debe ser posiblemente puede ser si es muy posible si es muy posible que sea de esa época digamos el texto publicado acá está en esa me acuerdo que a principios de la década del 90 digamos es más creo que la editorial tuvo problema con los derechos digamos con ese texto justamente recuerdo por eso pero lo que lo que quiero decir es que mientras el tiempo actúa en un punto como un cierto elemento constrictivo que solo permite en un punto moverse en cierta dirección el espacio al contrario se presenta libre de posibilidades traspasado con posibilidades justamente de desviaciones y de intersecciones las formaciones espaciales funcionan casi como formas casi estructurales uno podría decir de los cuales a partir de los cuales la narración justamente se puede ir armando no es novedoso bastante clásico asociar el tema justamente del viaje al tema de la lectura leer implica en un punto y más que nada a partir de este momento poner en práctica ciertos saberes espaciales uno podría decir y ustedes lo han experimentado en la literatura uno avanza uno retrocede uno se detiene retoma cierta cuestión me oriento me pierdo pasa todo esto aun cuando en un punto uno podría decir que la cultura del libro impreso con su sucesión de páginas y a partir digamos tiene que ver más que nada con trayectos lineales cualquier lector ha practicado en un punto lecturas de reenvíos de saltos y derivas y la estética a partir de este momento lo practicará casi de manera muy significativa porque en realidad el siglo XIX también podría ser nomenclado como el siglo de la deriva y a partir de esta figura justamente a partir de la figura de Baudelaire fuertemente vinculado con la figura de Edgar Allan Poe que además Baudelaire es el traductor y el introductor de parte de la literatura anglosajona del mundo francés de la época y en particular de grandes textos de Poe al cual admira profundamente de cual toma varios conceptos sustanciales lo que estoy para un poco especificar y ya entrar en Baudelaire y terminar este vínculo para volver después respecto de la cuestión del flaner el paralelo en paralelo a lo que puede ser la ideología a la que hacemos mención a la ideología finalista a la ideología determinista de la modernidad lo que estoy queriendo decir es que se desarrollan justamente en el siglo XIX una serie de movimientos de descentramiento de desterritorialización de derivas y eso estará absolutamente personificado por una figura que es la figura del flaner de la que se ha mención del paseante del flaner que Baudelaire representa claramente a mediados del siglo justamente XIX se asiste al nacimiento de la ciudad moderna sobre la cual volveremos especialmente en sus formas de control social con sus nuevos trazados urbanos con sus espacios públicos y aparece justamente en el campo de la literatura la figura del paseante urbano aquel que recorre sin rumbo las calles y que se mimetiza con la multitud y que disfruta de cierto anonimato invito profundamente a leer el texto de Edgar Allan Poe que se llama El hombre de la multitud si tenemos tiempo sobre el final podemos echar una lectura como para cerrar un poco El hombre de la multitud se acaba de publicar hace poco las obras completas de Poe pero igual se consigue ese texto El hombre de la multitud la narración es una narración me parece que es canónica en este sentido que estoy tratando de expresar porque el narrador se adentra en las calles de Londres lo cuento para quien no leyó se alenta en las calles londinenses y se confunde en esa especie de agitación de la gran ciudad ¿no? o sea se obsesiona está sentado en un café ve a alguien decide seguirlo y se adentra en los suburbios se obsesiona por no perderlo por no perderlo de vista es una persona a la que no conoce pero que le llama la atención particularmente por su rostro y lo sigue a la deriva a través de calles a través de puentes a través de avenidas y es muy interesante todo lo que transmite ese cuento de Poe ¿no? porque digamos los recorridos urbanos se ven teñidos por un sentido de aislamiento por un sentido de no pertenencia el nomadismo está todo el tiempo presente la falta de identidad el miedo está todo eso presente por ciertas críticas sugerentes de la clase pasada no quiero abrir demasiado el juego una especie de corpus de cita excesivo entonces trato de ser contenido ¿no? porque uno podría decir lo que dice Simmel pero podría decir es lo que dice Benjamin al inicio para dar y te doy un texto literario no teórico lo que dice Benjamin al principio de la infancia en Berlín ¿no? hay que perderse en la ciudad para conocer una ciudad hay que perderse en ella o es la idea traje el libro en un momento pero me parecía también como un exceso de el paseante a Robert Barser es eso ¿no? Barser hace eso justamente este juego esto que decís de Simmel y Simmel aparece digamos Simmel justamente es retomado en un punto en ese sentido es también el capítulo 19 de Lulises ¿no? digo para leer para dar referencias literarias el capítulo 19 el capítulo 10 de Lulises pensaba hay 19 personajes el capítulo se construye a partir del recorrido de 19 personajes con la cuestión espacial y la cuestión de la ciudad y la cuestión psíquica a la que se mención sí voy a leer esa cita mira te adelantaste un poco esa cuestión ¿no? o sea los hombres van al campo solo van al campo para hacer otra ciudad en el campo digamos esa obsesión ¿no? que tiene por la cuestión de la ciudad pero más allá de las citas para dar un panorama concreto y simple la ciudad que habita este flaner este paseante este flaner de Baudelaire se inscribe justamente en el contexto de la planificación urbana de Napoleón III ¿no? donde justamente aparecen los nuevos boulevares ¿no? esos boulevares que se describen en los ojos de los pobres que ustedes tienen para leer ¿sí? esos nuevos boulevares que hacen esquina con ese nuevo café donde Baudelaire y su amante está situada ¿no? los nuevos boulevares los mercados los puentes los sistemas de alcantarillado y los sistemas de iluminación de alumbrado los parques la ópera digamos un escenario deslumbrante y hasta entonces absolutamente inédito y Baudelaire en parte representará justamente encarnará un poco las cualidades de ese flaner transformando ese vagabundeo incesante por las calles de la ciudad en una especie de productivo método de trabajo como si el flanero el paseante legitimar en su paseo ocioso para un mundo que cree en la productividad como valor moral su paseo ocioso al convertirse justamente en un muy detallista observador de su entorno ¿no? a esto totalmente claro absolutamente sí 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 claro claro son son lugares o sea son lugares de encuentro y esa digamos la cara la cara que estoy más enunciando en este momento para decirlo en términos del texto que tienen para leer es la cara contrapastoral digamos de Baudelaire está la cara pastoral digamos en términos de Barshal-Berman que es un poco lo que decís vos porque Baudelaire está fascinado con eso cuando define belleza define como trascendente separada digamos de ese nuevo mundo de la moda pero por otro lado dice también está lo mundano y la moda que me interesan a mí particularmente el dandy es una figura un poco casi contradictoria digamos o sea toda la escena digamos por un lado es un aristócrata y por otro lado o sea toda la escena toda la figura de Baudelaire todo el planteo de Baudelaire en ese sentido está muy bien explicitado en el texto de Berman con esa figura de lo material y lo espiritual como una especie de contradicción entre el modernismo y la modernidad y justamente de lo pastoral y lo contrapastoral ¿no? ese texto por eso es un texto clave me parece referencial para esto claro el texto de Javier habla justamente de eso hace esa referencia que vos haces por eso Jameson también sí, es verdad él lo dice él toma otro autor un cineasta que se llama Farocchi pero que conocí a partir de él que está muy bueno sí 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 claro bueno bueno los bulevares se abren y esto lo dice Hausman ahora lo vamos a leer lo vamos a leer en el texto lo vamos a leer en el texto de Berman para ubicarlo claramente esto que vos decís lo dice Berman también en el texto los bulevares se abran para que la intervención policíaca sea más rápida esto es lo importante de esta época ¿no? o sea ¿no? o sea es muy impresionante lo que cuenta Hausman ahí el discípulo de Hausman respecto de la sensación que tiene y por qué hacen las cosas y lo que cuenta Berman de qué es lo que pasa con esos barrios atiborrados que de golpe entra la topadora arrasa y por eso a Baudelaire más que nada le interesa los suburbios se subyuga con esto con las luces de la ciudad con este tipo de cosas pero lo que le interesa son las prostitutas los suburbios la oscuridad ¿no? todo ese tipo de cosas ¿no? o sea ahora vamos a hablar sobre eso ya vamos hacia eso cuando pensaba también en cómo encarar el tema de Baudelaire lo mejor a Baudelaire y en este sentido voy a hacer como algunos para hacer referencia a algunos del debate como dicen algunos que debaten en la modernidad posmodernidad ciertamente crítico pero conservador digo la mejor la representación que que fija en nosotros la lectura de un poeta como Baudelaire pertenece a ese género de experiencias que me parece que no merecen por redundancia no merecen ser explicados lo mejor para entender a Baudelaire es leer a Baudelaire o sea entonces yo pensaba hoy un poco más que intentar explicar a Baudelaire digamos voy a intentar contextualizar un poco y dar cuenta para el sentido justamente de la idea que tiene en parte este curso que es la persistencia a la barbarie de esa cosa anticipatoria que tiene Baudelaire respecto de un montón de cuestiones que sirven para toda la creación cultural del siglo XX que es un antecedente indudable de toda la creación cultural del siglo XX y de ciertas perspectivas desde el punto de vista de la política del pensamiento que uno podría también recoger en ese sentido entonces la idea no es explicar en parte Baudelaire sino en parte contextualizarlo y si tuviera que decir algo rápido de Baudelaire me parece que hay dos características rápidas que saltan a la vista más allá de los críticos que dicen que es una especie de dandy mistificador o una especie de ideólogo diletante o sea me parece que hay dos características que rápidamente saltan a la vista y que tienen que ver por un lado con la precocidad bueno esto es una angustia personal confieso la precocidad el carácter definitivo coherente de compacto de su mirada de una vida no muy extensa pero muy intensa literariamente algunos dicen que los críticos dicen Baudelaire lo que hace es repetirse yo creo que más que se repite lo que hace es profundizarse ¿no? o sea y por otro lado esta especie es una especie de multiplicidad de las actitudes de su genio no sé cómo decirlo digamos es un poeta en verso y en prosa ¿no? es un crítico y un teórico del arte los salones el pintor de la vida moderna es un ensayista un moralista y un traductor como decíamos antes un introductor de gran parte o de parte digamos de ciertos escritores anglosajones es increíble que siendo todo esto haya sido una sola persona y estoy todo concentrado en una sola voz ¿no? pero para entender realmente la ruptura de Baudelaire hay que volver justamente al romanticismo digamos volver a ser precedente por lo menos rápidamente para dar cuenta de la intervención y del pasaje porque ese pasaje no es instantáneo sino que es un proceso un proceso que nos ubica en esa obra que mencionábamos de Lamartine ¿no? de Lamartin 1841 podríamos ubicarnos Lamartine publica las meditaciones Baudelaire tenía 20 años en ese momento y los románticos en esa obra expresan en este caso Lamartine la invención de la poesía ha llegado el momento de la poesía es el advenimiento de la poesía dice Lamartine y en ese sentido lo que había sido una especie de catálogo de temas de tradiciones temáticas o de tradiciones métricas recibió a partir de ese momento una especie de impulso definitivo irremediablemente trágico como todo impulso romántico ¿no? como dijimos la vez pasada ese lugar impreciso que habían tenido hasta ese momento las odas las elegías los sonetos las tragedias fue barrido como de una especie de soplido por el advenimiento por el romanticismo que declaró como decíamos recién el advenimiento de la poesía y que expresaba eso que dijimos también la vez pasada esa comunicación con lo absoluto esa imposibilidad esa utopía de comunicarse con todo con todo lo que está más allá también del hombre porque lo que dicen los románticos ¿no? cuando anuncian el poeta digamos desde la perspectiva del clásico hay una especie de sujeto cantor que han y en relación digamos con el pensamiento racional moderno y una especie de objeto canto el romanticismo rompe con eso ¿no? la poesía es algo que es expresión de un sujeto poético y del cosmos ellos entremezclados y una especie que da cuenta o confiesa una especie de insuficiencia radical ¿no? esa idea que decíamos la vez pasada la ambición romántica es a partir de la poesía que viene a reunir todo de nuevo querer saberlo todo querer abarcarlo todo querer serlo todo y la fatalidad está también como telón de fondo del romanticismo ¿no? y el romanticismo conjuga algo que era parte también de cierta visión realista todo fatalismo podía convertirse hasta ese momento en una especie de tópico literario y esto durante cierto tiempo asegurará la continuidad de la tradición literaria ¿no? o sea escritores y públicos digo compartiendo los mismos valores es justamente de la época en la que estamos hablando del siglo XIX donde ciertos autores de este debate al que mencionamos modernidad posmodernidad consideran que es un momento único en la historia cuando se remiten se remiten a los poetas malditos a Baudelaire y otros para marcar que es un momento único en la historia un momento que no se va a volver a repetir y que es inédito hasta ese momento que es digamos se crea como dicen ciertos autores una especie de apostasía social digamos un público inexistente los escritores empiezan a crear para un público que todavía no existe esto va a pasar un poco con Baudelaire no es que son ingenuos no es que el capitalismo digamos desde sus inicios la misión burguesa es adecuar una especie de copertenencia entre público y autor pero es verdad que hay cierta copertenencia posible entre público y escritor que en el momento en el que estamos hablando se va a romper definitivamente por eso hablaba que cualquier fatalidad se podía convertir en tópico literario y que hasta ese momento autores y escritores y público podían compartir los mismos valores la nueva literatura ya no va a tolerar más esto y cuando digo que no va a tolerar más esto digo que la poesía romántica había puesto en boga ciertos valores y cuando digo ciertos valores la sinceridad la intimidad la sorpresa que difunden excesivamente y que repiten en una especie de constante y que esta repetición de temas y de atmósferas sentimentales hará que en un determinado momento tengan algo de insostenible algo de contradictorio ocurrió justamente esto que en un determinado momento aquello que nosotros vimos que era una especie de angustia orgullosa en los románticos se convirtió en una especie de exhibición lastimera que aquello que era en un momento a lo que hicimos mención recién para los románticos esa sed de absoluto se convirtió en lo que llaman los franceses mal du siècle el mal del siglo se convirtió en una poesía plagada de lagos melancólicos de confesiones banales de lamentos infinitos no versificados entonces el romanticismo que había luchado un montón de tiempo y había estado tras la búsqueda de una poesía como expresión de una vivencia fulgurante se convirtió justamente en aquello contra lo que había luchado o sea en un repertorio de temas y de imágenes o sea en trivialidad del pensamiento y en obviamente en cierto descuido técnico y en Francia justamente que asume como país la vanguardia respecto de Alemania en la segunda mitad del siglo XIX la crisis de la poesía romántica se hizo sentir justamente con esa escuela íntima que se llama la escuela íntima la escuela de Lamartín cuyo principal representante justamente es Lamartín y hay un autor el gran el gran historiador de la época para llamarlo de alguna manera por la categoría porque he citado constantemente que se llama Saint-Bev Saint-Bev cuenta en un artículo extenso cómo decae la venta de libros románticos casi de un momento para el otro la crisis de esta escuela íntima que había sido los bestsellers para decirlo de la época que habían vendido de manera infernal digamos recoge testimonios de libreros que cuentan cómo en un determinado momento los libros románticos dejan repentinamente de venderse y cuenta en este sentido a una muestra un poco toda la reacción antirromántica que se produce y en el caso de la Francia de esta época de la que estamos hablando la reacción hay una reacción antirromántica que podríamos llamar una reacción por derecha y una reacción por izquierda para simplificar un poco estamos hablando por un lado de aquellos burgueses que van a aprovechar la situación esta decaída del romanticismo y van a opinar que después del frenesí romántico de ese frenesí de esa cosa incalculable eso que mostramos también la vez pasada respecto a los sentimientos del amor de esa cosa de contención que provee siempre que busca siempre la reacción burguesa había llegado el momento de dicen los burgueses de sentar cabeza de de cultivar los buenos sentimientos de cultivar la formalidad de cultivar y esta es la palabra clave la sensatez se formó una escuela que se llamó la escuela de la sensatez esta reacción por derecha que lo que lo que proponía justamente este grupo de poetas de la escuela de sensatez es ellos estaban a favor de la moral en literatura ¿sí? obviamente la moral una moral puritana una moral burguesa y de los cuales sería maravilloso tener tiempo de leerlos pero digamos Baudelaire en sus escritos se rió a gusto ¿no? o sea si hay alguien a quien dedicó la mayoría de sus escritos críticos y satíricos justamente es esta escuela de la sensatez que propone esta moral en el campo de la literatura pero hay otro grupo de oposición al romanticismo que ustedes van a ubicar rápidamente a este romanticismo como decíamos antes sentimental y lacrimógeno que nada tiene que ver con el rearme moral de los burgueses puritanos y ni con esa escuela de la supuesta sensatez como dice Baudelaire ni con la reacción clasicista del público burgués que planteó una posición diferente y por eso digo podríamos decir por izquierda una posición política y ética y que fue integrada justamente por los partidarios de lo que más tarde se llamará el socialismo ¿sí? furieristas y sainsimonianos aquellos de los cuales se ocupa Carlos Marx al final del manifiesto comunista para dar alguna referencia que propugnan una poesía que abandone las etéreas regiones románticas que frecuentaban los románticos y que contribuyera a la educación moral y cívica del pueblo o sea lo que propugnan es un arte para el pueblo un arte para la educación o sea un arte útil útil esa es la palabra contra justamente los burgueses puritanos y contra los socialistas utilitarios se alza una especie de tercer frente de oposición que va a ser justamente lo que ustedes van a encontrar citado algunas veces como escuela del arte por el arte o escuela del arte para el arte cuyo principal representante es justamente Teófilo Gautier a quien Baudelaire dedica esa maravillosa en el inicio de las flores del mal ¿no? a quien dedica las flores del mal al poeta impecable dice Baudelaire al perfecto mago en las letras francesas a mi muy caro y muy venerado maestro y amigo Teófilo Gautier con los sentimientos de la más profunda humildad dedico estas flores enfermizas Charles Baudelaire y aquí en el propio Malarmé que no vamos a leer acá por falta de tiempo digamos dedicó un poema en su tumba que se llama Brindis Fúnebre un poema exquisito y que eso es como una especie de modelo ¿no? y de modelo digo que justamente digamos aparece encarnado en su propia obra hay un texto yo no lo vi más reeditado por lo menos en castellano que se llama Mademoiselle de Moapan un texto de 1835 que sirve como prefacio para esta escuela el principio de este texto sirve como manifiesto de esta escuela del arte por el arte y dice lo siguiente dice Teófilo Gautier en ese texto Mademoiselle de Moapan dice lo único verdaderamente bello que existe es lo que no puede servir para nada lo único verdaderamente bello que existe es lo que no puede servir para nada todo lo útil es feo pues es expresión de alguna necesidad y las de los hombres son viles y repugnantes como su naturaleza pobre y tarada el lugar más útil de la casa es el retrete bueno así dice la traducción de ¿sí? está todo dicho ¿no? o sea pero más allá de este manifiesto una cantidad de años después de 1852 el propio Gautier escribe un texto que ya por ¿cómo se llama? una cantidad de poemas que reúne bajo el nombre de Esmaltes y Camafeos ya por el título uno tendría que básicamente darse cuenta que rompe con la moda intimista y con la moda sentimental del romanticismo y se inclina hacia una poesía mucho más impasible y menos personal y más atento más atento justamente a los valores plásticos y sonoros y como dice en un momento y critica en una de las cartas que leí hace poco de Baudelaire formalmente impecable dice o sea pero ya el título podría dar cuenta de que algo nuevo básicamente se está gestando otros precedentes de Baudelaire para entrarnos definitivamente en breve en Baudelaire otros precedentes son también aquellos poetas románticos franceses que cultivaron más la cuestión de lo nocturno la cuestión de 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 lo esotérico como una especie de temática o de estética romántica algunos un poco más conocidos por nosotros Nodier un poco menos conocido Nodier se escribe y otro Gerard de Nerval ese sí digamos porque ha sido por Pellegrini digamos traducido hay varias ediciones en la famosa editorial Argonauta varias cosas traducidas de Gerard de Nerval que vivió desde el principio del siglo XIX hasta mitad del siglo XIX más atento justamente a los valores plásticos y sonoros y como dice en un momento y critica en una de las cartas que leí hace poco de Baudelaire formalmente impecable dice o sea pero ya el título podría dar cuenta de que algo nuevo básicamente se está gestando otros precedentes de Baudelaire para entrarnos definitivamente en breve en Baudelaire otros precedentes son también aquellos poetas románticos franceses que cultivaron más la cuestión de lo nocturno la cuestión de lo esotérico como una especie de temática o de estética romántica algunos un poco más conocidos por nosotros Nodier un poco menos conocido Nodier se escribe y otro Gerard de Nerval ese sí digamos porque ha sido por Pellegrini digamos traducido hay varias ediciones en la famosa editorial Argonauta varias cosas traducidas de Gerard de Nerval que vivió desde el principio del siglo XIX hasta mitad del siglo XIX también cierta deseantes de Víctor Hugo que Baudelaire le dedica varias cartas y varios escritos en los periódicos pero especialmente de un momento de Víctor Hugo donde no es el Víctor Hugo más emblematizado sino el Víctor Hugo que sufre una especie de crisis místico de misticismo y que teorizó sobre los misterios del mundo y del hombre y que en ese sentido precede a eso que representa claramente Rimbaud dentro de los simbolistas de señalar al poeta como una especie de evidente Víctor Hugo lo dice antes eso Víctor Hugo dice el poeta es una especie de evidente que en realidad puede dar cuenta del mundo anticipadamente más allá de las cuestiones que pueda plantear el mundo de la investigación científica pero bueno el poeta como evidente en Rimbaud después será casi una especie de bandera definitiva y que guiará gran parte de sus cuestiones pero bueno sin más detalles para poner en claro y retomar ciertas cuestiones Baudelaire toma de este de Gautier de este representante de la escuela del arte por el arte actitudes y principios que alcanzan en él mucha mayor profundidad obviamente en este sentido desprecia el arte utilitario y las expresiones en el caso del romanticismo las expresiones lacrimógenas pero también obviamente el progreso burgués y cierta despreocupación cierta dejadez en la poesía en cuanto a la cuestión moral en el campo de la literatura más allá de que se haya reído de los sensatos burgueses sufrió los ataques y en su vida supongo que esto lo deben saber digamos de la legislación burguesa que censuró más de una oportunidad específicamente las flores del mal hay un texto que podría introducirnos bien en Baudelaire que es justamente de los últimos textos un texto que se llama mi corazón al desnudo y otros papeles íntimos mi corazón al desnudo y otros papeles íntimos son los últimos textos que escribe Baudelaire son textos sueltos pero que muchos dan mucha idea de lo que Baudelaire condensa en esta última etapa de su vida en la expresión de mi corazón al desnudo y la impresión de cohetes cierta cuestión que puede abrirnos bien el juego respecto de su figura y de sus ideas miren lo que dice acá todos los es una cita de mi corazón al desnudo del parágrafo 61 dice todos los imbéciles de la burguesía que pronuncian sin cesar la palabra inmoral inmoralidad moralidad en el arte y otras estupideces me recuerdan a Luis Villodier puta de cinco francos que acompañándome una vez al Louvre donde jamás había estado empezó a sonrojarse y a taparse el rostro y tirándome a cada instante de la manga me preguntaba ante las estatuas y los cuadros inmortales cómo se podía exhibir públicamente tamañas indecencias y dice al final cerrando las hojas de parra del llamado señor Niberkerke Niberkerke fue un director del Louvre que en un momento justamente por esta vocación sensata de la burguesía tapó las estatuas clásicas griegas del Louvre imagínense ir a ver el Louvre y ver digamos las partes púdicas tapadas este texto además de ser gracioso nos pinta perfectamente la escenografía bodeleriana o sea el poeta el flaner desocupado algo cínico que se pasea del brazo de una prostituta barata como dice él de cinco francos entre obras supuestamente inmortales el arte la ciudad la mujer la bohemia la embriaguez la muerte el hastío el esplín del que venimos hablando que en definitiva son todos los temas mayores que vamos a trabajar respecto de Baudelaire porque Baudelaire hizo suyos algunos postulados como decíamos de Gautier de la escuela del arte por el arte e intentó corregir cierta estética romántica para la que siempre tiene su corazoncito nunca termina de atacarla del todo pero va en general en el mismo sentido de esta crítica al utilitarismo o sea de esta crítica que la escuela y Gautier hacen de la escuela del arte por arte y Gautier hacen o sea cuando digo esto digo que percibe una especie de rigor métrico y un rigor estilístico que abona por la contención sentimental basta de llorisqueos basta de lagos melancólicos como decíamos antes y presta atención a las cuestiones musicales del poema por eso es muy difícil traducir a Baudelaire o sea agarran un libro y otro y van a encontrar algunos que respetan más lo que intenta decir por ejemplo la edición de los Sada la traducción es de Nidia Lamarque Nidia Lamarque lo que intenta acá es mantener justamente la musicalidad del poema entonces a veces usa palabras y arcaísmos castellanos que son asombrosos ya se van un poco a dar cuenta un poco de eso pero bueno pero hay una cuestión y esta me parece que es una cuestión central por lo menos desde el punto de vista de la estética que estamos tratando de definir Baudelaire no va a hablar más de arte va a preferir no hablar de arte va a preferir hablar de belleza y esta idea hablar de belleza y no de arte va a orientar toda su teoría y toda su práctica poética va a orientar a todo el simbolismo y con ellos en algún punto a toda la poesía moderna lo que va a decir Baudelaire es justamente que lo que diferencia al arte y la belleza es lo mismo que diferencia a la causa y el efecto no importa la causa la causa puede ser el arte lo que hay que procurar básicamente es la belleza en algunos textos que tienen para leer y que dejamos para leer justamente habla un poco de este tipo de cuestiones o sea Baudelaire se va a interesar más por el efecto producido más allá de los medios adecuados para lograrlo los medios pueden ser cualquiera y eso está inspirado justamente belleza en tanto efecto no es algo que Baudelaire haya inventado sino que está inspirado en un texto en un ensayo no bueno buenísimo maravilloso increíble de Edgar Allan Poe que se llama filosofía de la composición en filosofía de la composición es muy interesante conocen el poema el cuervo de Baudelaire never more nunca más ese encuentro que le pregunta al cuervo y le dice nunca más bueno lo que ¿cómo? sí Pou dije ¿no dije Pou? en este en filosofía de la composición justamente lo que cuenta Pou es la cocina de cómo construyó ese poema ¿no? y esto es como una clave importantísima ¿no? y es una clave importantísima porque para todo este movimiento que propone un punto la desaparición del autor anticipándose de manera sugerente a las vanguardias digamos siendo un antecedente claro en ese sentido digamos la cuestión de la inspiración la cuestión de las musas la cuestión esa cuestión va a quedar claramente absolutamente sosegada con esta idea al principio más de hablar de Dickens Pou y de hablar de ciertas cuestiones que tienen que ver con ciertos escritos de Dickens y de cierto debate con Godwin dice en un momento pienso que la manera habitual dice Pou de estructurar un relato que la manera en la manera habitual de estructurar un relato se comete un error radical o bien la historia provee una tesis o esta es sugerida por un incidente del momento a lo sumo el autor se pone a combinar acontecimientos sorprendentes que constituyen la base de su narración y se promete llenar con descripciones diálogos y comentarios personales todos los huecos que a cada página puedan aparecer en los hechos o en la acción por mi parte dice Pou prefiero comenzar con el análisis de un efecto teniendo siempre a la vista la originalidad de entre los innumerables efectos me digo en primer lugar de entre los innumerables efectos o impresiones de que son susceptibles el corazón y el intelecto o más generalmente el alma dice Pou ¿cuál elegiré en esta ocasión? luego de escoger un efecto que en primer lugar en primer término sea novedoso y además penetrante me pregunto si podré lograrlo mediante los incidentes o por el tono general ya sean incidentes ordinarios y tono peculiar o viceversa o bien una doble peculiaridad de los incidentes y del tono entonces miro en torno más bien dentro de mí dice Pou en procura de combinación de sucesos o del tono que mejor me ayude a la producción de el efecto o sea lo que persigue básicamente Baudelaire para la construcción de este poema es el efecto y es muy interesante esta parte no lo vamos a leer todo pero podríamos también dejarlo para que lo tengan como texto muchas veces han pensado que sería importante para un autor dice me es imposible decir por qué no se ha escrito nunca un artículo semejante se queja de que la mayoría y en eso rompe con toda una tradición de que la mayoría de los escritores no digan cómo escriben algo o sea cuál es la cocina ¿no? qué es lo que está detrás de bambalinas esto lo dice la mayoría de los escritores y los poetas en especial dice Pau prefieren dar a entender que componen bajo una especie de espléndido frenesí una intuición extática y se estremecerían a la idea de que el público echara una ojeada de lo que ocurre tras bambalinas a las laboriosas y vacilantes crudezas del pensamiento a los verdaderos designios alcanzados sólo a último momento a las innumerables vislumbres de ideas que no llegan a manifestarse a las fantasías plenamente maduras que hay que descartar con desesperación por ingobernables a las cautelosas elecciones y rechazos a las penosas correcciones e interpolaciones en una palabra a los engranajes a la maquinaria para los cambios de decorado las escalas y las trampas las plumas de gallo el vermellón y los lunares postizos que en el 99% de los casos constituyen la utilería del histrión literario ¿no? está todo dicho con eso ¿no? maravilloso ¿no? o sea y se dedica a explicar es maravilloso el texto ¿no? dice lo primero que hay que considerar lo cuento rápidamente es la extensión dice un poema tiene que ser leído por lo menos de un tirón no se lo puede dejar no puede uno hacer versos infinitos entonces dice mi poema el cuervo va a tener cuando lo pensé va a tener no más de 100 versos dice como conclusión tuvo 108 o sea logró lo que se propuso segundo dice el efecto después de la extensión hay que pensar en el efecto fue elegir una impresión un efecto el efecto que el poema produciría no y dice lo primero que se preocupó es de lograr un efecto que sea universalmente perceptible ¿no? entendido por todos aludo dice a la belleza que la belleza constituye el único dominio legítimo del poema y pone belleza con mayúscula de acá y de este texto Baudelaire saca justamente la idea de belleza hablar de belleza más que justamente de arte creo que el placer más intenso más exaltante y más puro a la vez reside en la contemplación de lo bello dice Pou cuando los hombres hablan de la belleza no entienden una cualidad como se supone sino un efecto se refieren en suma a esa idea intensa y a la pura elevación del alma no del intelecto del corazón sobre el cual ya he hablado y que se experimenta como resultado de la contemplación de lo bello pone entre comillas y habla de la belleza de la belleza en relación a la verdad y ese tipo de cosas después lo que dice es que lo que hay que buscar es el tono considerado la belleza como dominio la cuestión siguiente al tono dice Pou en su más alta manifestación ahora bien he logrado expresar dice que el tono adecuado para este poema iba a ser algo también contemplado por todos que es la tristeza dice pero más que la tristeza la melancolía dice porque la melancolía es pues el más legítimo de los tonos poéticos dice si algo que tiene ese poema es una especie de melancolía alguien que va preguntando alguien que repite constantemente lo mismo y todo desemboca en definitiva en el nunca más del encuentro con su amada el placer dice nace solamente porque dice tenía que buscar una especie de estímulo artístico la cuarta preocupación es un estímulo artístico dice y el placer nace de la repetición dice Pou y entonces tendría que encontrar resolví diversificar y acrecentar este efecto manteniendo en general la monotonía del sonido a la vez que alteraba continuamente el pensamiento claro se repite ese nevermore va diciendo cosas diferentes pero se repite vale decir que decidí producir de continuo nuevos efectos variando la aplicación del estribillo sin que éste sufriera mayores cambios fijado esto me ocuparé de la naturaleza del estribillo debería ser breve el estribillo cualquier frase extensa hubiera presentado dificultades insuperables de aplicación variada después buscar el carácter de la palabra no cabía duda de que el final para tener fuerza debería ser sonoro y posible de énfasis explica el sonido del estribillo me pareció que la palabra nunca más nevermore en realidad dice me pareció estoy mintiendo dice en verdad fue la primera que se me presentó o sea es como mostrar las bambalinas el siguiente dice Heratum fue el pretexto para el uso continuo de esta palabra y si me ocurrió dice yo lo digo muy rápidamente o sea lo explica con mucho más detalle que quien pudiera hacerlo la primera posibilidad fuera un animal y lo primero que pensé un animal que hablara obviamente que dijera nevermore pensé en un loro pero rápidamente dice fue el punto reemplazado por el cuervo igualmente capaz de hablar pero infinitamente más de acuerdo con el tono y el ejido ustedes se imaginan ese poema que en vez de decir nevermore un cuervo lo dijera un loro sería otro poema ¿no? repitiendo monótonamente la palabra nunca más dentro de un poema de tono melancólico etcétera etcétera sigue criticando el romanticismo sigue explicando ciertos pasajes del poema y dice para cerrar hay dos cosas que se repiten invariablemente primero una cierta complejidad o más exactamente cierto ajuste segundo algo de sugestivo una corriente subterránea de sentido por más indefinida que sea esta última es la que imparte en especial a una obra artística mucha de esa riqueza para usar un término coloquial muy expresivo que tendemos demasiado a confundir con un ideal el exceso de esta sugestión de sentido vale decir convertirla en la corriente superior y no subterránea del tema es lo que tuerca en prosa y de la especie más chata la así llamada poesía de los así llamados trascendentalistas teniendo en cuenta todo esto agregué las dos estrofas finales y explica por qué cierra el poema como lo cierra pero digamos la base justamente de Baudelaire es este texto de Pogue donde define un poco la cuestión del efecto y la cuestión de la belleza y que Baudelaire termina bastante bien sintetizando justamente en otro texto de Mi Corazón al Desnudo sí ya cortamos con esta frase cortamos sobre lo bello dice lo siguiente he encontrado Baudelaire dice la definición de lo bello de lo bello para mí tiene algo de ardiente y de triste algo un poco vago que deja espacio para la conjetura si se prefiere voy a aplicar mis ideas a un objeto sensible al objeto por ejemplo más interesante de la sociedad a un rostro de mujer ustedes saben y vamos a insistir sobre esa idea la mujer que no tiene nada que ver con el prototipo femenino burgués para Baudelaire es mucho más potente muchas veces que las drogas y que los paraísos artificiales como diría Baudelaire una cabeza seductora y bella quiero decir una cabeza de mujer es algo que hace soñar a la vez más que una forma confusa en la voluptuosidad y en la tristeza que comporta una idea de melancolía de la actitud incluso de saciedad pero a la vez su idea contraria es decir un ardor un deseo de vivir asociado a un reflujo de amargura que proviniera de la privación o de la desesperanza el misterio la neoranza son también caracteres de lo bello habla de una hermosa cabella de hombre es muy graciosa esta parte porque habla de por qué no habla de una cabeza de hombre y dice más adelante yo no pretendo que la alegría no pueda asociarse con la belleza porque habla de la desgracia que tiene que estar asociada con la desgracia pero si afirmo que la alegría es uno de sus adornos más vulgares mientras que la melancolía algo parecido a lo que dijo Pau ahí es por así decirlo su ilustre compañera hasta este punto de que no concibo ¿será mi cerebro un espejo hechizado? dice no concibo un tipo de belleza y pone belleza con mayúscula en que no entre la desgracia apoyado otros dirán obsesionado por estas ideas se explicará que me resulta difícil no concluir diciendo que el más perfecto ejemplo de la belleza viril es Satán a la manera de Milton ¿no? bueno belleza y melancolía opuesta justamente a la alegría burguesa por un lado y la belleza ejemplificada justamente en la mujer ese ser que vamos a ver ahora después de este corte que lo reúne todo que lo potencia todo las sensaciones y los sentidos esa éxtasis de los sentidos que es el trasfondo que está detrás de toda la poética bodeleriana ¿sí? paramos un ratito y seguimos bueno empezamos ¿sí? en realidad lo que con este tema de la belleza y este tema del efecto Pou de la misma manera que Baudelaire en eso último que leíamos pide a la poesía que cree como una especie de mecanismo mágico que permita justamente el acceso a la belleza ¿no? o por lo menos la contemplación de lo bello en realidad muchos críticos creen que esto ya está presente en el romanticismo alemán y en un punto es verdad en ese momento los románticos alemanes no eran leídos en Francia pero sin embargo hay una distinción que es ciertamente básica respecto del mundo romántico que vimos la vez pasada y de Baudelaire y justamente es el paisaje ¿no? el paisaje de los románticos es un paisaje poético que permite justamente al alma elevarse hacia esa idea de lo absoluto hacia esa especie de belleza eterna que buscan y está totalmente emblematizada por esa naturaleza eso que mencionábamos antes ¿no? o sea esos lagos esos bosques esa mitología clásica símbolo supuestamente de una armonía perdida y de una armonía que supuestamente no se recuperará más ¿no? en Baudelaire como contracara un poco de toda esa aspiración romántica reclama a la poesía reclama una especie de poesía de la vida moderna que muchas veces en sus textos llama poesía romántica ¿no? por esta cosa de juego que tiene con los románticos y reclama también una poesía del artista moderno ¿no? y comprende justamente esta poesía el paisaje mítico de esta de su poesía y de que es el trasfondo un poco decíamos de esta charla que es justamente la ciudad ¿no? la ciudad con sus masas anónimas con sus avenidas brillantes con esas luces nuevas que se han impuesto con sus farolas con sus placeres prohibidos pero también con sus miserias ¿no? o sea la cita que les decía de mi corazón al desnudo respecto a la cita que había hecho que habías hecho vos digamos estudio dice de la gran enfermedad del horror por el domicilio nacimiento progresivo de la enfermedad indignación causada por la gran fatuidad universal de todas las clases de todos los seres de ambos sexos en todas las edades el hombre ama tanto al hombre que cuando huye de la ciudad es para seguir buscando a la gente es decir para rehacer la ciudad en el campo ¿no? o sea la ciudad como paisaje mítico claramente expresado en sus últimos textos que es ese París ese París del segundo imperio ¿no? el París de los amplios bulevales del varón Haussmann que seamos dialécticos para conformar a todo el mundo que hace obviamente mucho más lindos los paseos ¿no? o sea en los casos de revuelta que es una preocupación de la época ¿no? ilícita de la época ¿no? no es esto nuevo en el campo en el París digamos anteriormente Balzac ya había hablado de la prosa que encerraba la fascinante ciudad ¿no? la comedia humana en una parte está construida un poco en ese sentido pero todo el mundo coincide y en esto podemos dar cuenta de esto Baudelaire inventó la poesía de París ¿no? y lo hizo porque justamente amaba la ciudad hay una sola anécdota de su biografía no vamos a entrar demasiado en su biografía a pesar de que muchos dicen que gran parte de su poética puede entenderse a partir de su biografía vamos a discutir un poco eso que es verdad que es bastante traumática pero hay una anécdota el padrastro ¿sí? Baudelaire su padre bueno y muy joven el padrastro se hace cargo de su fortuna y en un momento tratando de tutoriarlo y de ordenarle la vida lo manda a la India en barco imagina esta situación ¿no? alguien que ama a la ciudad que se va a la India en ese momento ¿no? ¿qué hace Baudelaire? Baudelaire cuenta la biografía que en el primer puerto que tiene se baja y vuelve pega la vuelta o sea no soporta esto lo que muestra es que lo que hubiera sido algo absolutamente fascinante para cualquier escritor romántico ¿no? ese lugar mítico ¿no? uno piensa en las orientales de Víctor Hugo y tal digamos para él es algo absolutamente insoportable digamos o sea no puede salir de ahí ¿no? para Baudelaire la poesía moderna está en la ciudad está en esa hormigueante ciudad llena de sueños ¿sí? llena de sueños que tienen que ver con esas mendigas de los barrios bajos que muestran sus formas eróticas debajo de los harapos ¿no? ese poema famoso a una mendiga pelirroja ¿no? que forma parte de las flores del mal está en esas yo me siento tan representado ¿no? esas ventanas iluminadas pensando que en cada ventana iluminada que se puede mirar hacia adentro hay como un mundo diferente eso es también la poesía de París y está en las mujeres hermosas que se nos cruzan y nos hielan el alma porque el anonimato es un beneficio para el rastreador impersonal que crea Baudelaire pero también es un problema porque hay una cosa de imposibilidad uno se encuentra con alguien se cruza de golpe con alguien en la ciudad esto lo experimentamos todos los días que como dice Baudelaire en ese poema que se llama A una transeúnte podría haber sido el amor de su vida pero lo que siente es que al final no la va a ver nunca más y es algo desesperante ahora vamos a leer algunos pensaba leer todo esto pero la verdad que no hay demasiado tiempo como para porque quiero decir algunas otras cosas me parece que con su tratamiento del paisaje urbano con su iluminada intuición muchos dicen antes que Freud de esa mezcla que hace entre el amor y el mal que es una de las claves de Baudelaire la ley y el deseo dirá Lacan no quiero meterme demasiado en Lacan pero también en ese sentido puede ser retomado con su imaginaría refinada y ciertamente perversa con una especie de obsesión por cierto rigor intelectual Baudelaire inaugura la poesía moderna y en parte la gran influencia sobre la poesía que le siguió se da a partir de una idea que es central y que no vamos a poder dejar de leer que es la idea de las correspondencias ¿sí? ¿conocen el famoso ese poema de Baudelaire las correspondencias de las flores del mal? ¿dónde estás? dice correspondencias poema número 4 de la primera parte o sea de Splin o Ideal dice naturaleza es templo donde vivos pilares dejan salir a veces tal cual palabra oscura entre bosques de símbolos va el hombre a la aventura que lo contemplan con miradas familiares como ecos prolongados desde lejos fundidos en una tenebrosa y profunda unidad basta como la noche y cual la claridad se responden perfumes colores y sonidos esta frase es una mejor miren así hay perfumes frescos como las carnes de infantes verdes como praderas dulces como el oboe y hay otros corrompidos ricos y triunfantes de una expansión de cosas infinitas henchidos como el almiscle el ámbar el incienso el aloe que cantan los transportes del alma y los sentidos la idea de correspondencia es una idea central en Baudela a Baudela le interesan justamente más las diferentes relaciones entre los órdenes de percepción que encontrar una especie de misterio dentro del ámbito de la naturaleza a la manera de Swadenborg digamos para decirlo claramente y esto es así porque para él los sentidos tienen como una importancia capital ellos son en algún sentido como muestra acá en correspondencias los encargados de provocar aquí abajo en este mundo justamente en esta vida el éxtasis que puede ayudarnos a escapar del hastío cotidiano muy simple hay dos tipos de correspondencias para Baudela Baudela teoriza sobre esto hay dos tipos de correspondencias de correspondencias verticales y correspondencias horizontales las correspondencias verticales tienen que ver con eso que decíamos la naturaleza como una especie de símbolo de cosas ocultas que ahí pueden descubrir las correspondencias horizontales son como vimos en el poema asociaciones sinestésicas sin un sentido preciso como todas son sinestésicas sin un significado preciso la sinestesia es unir dos imágenes de diferentes órdenes o dominios sensoriales la palabra verde chillón el verde no chilla sabemos esto es lo que hace todo el tiempo Baudelaire potenciar justamente los sentidos para intentar salir del éxtasis o del hastío el hastío o el tedio es una especie de abatimiento moral que dice Baudelaire que aqueja a todos los espíritus privilegiados a todos los espíritus selectos ¿sí? a los artistas muchos explican la cuestión del hastío decía hace un ratito por los problemas personales que Baudelaire muy rápidamente y sintética Baudelaire pierde muy joven a su padre el general Aupic se ocupa de un militar para colmo lo que le faltaba se ocupa además de controlar su fortuna de ordenar su vida su madre en este sentido se abre un poco es alguien que es un aristócrata un dandy que está a la cual le es prohibido acceder a la fortuna de su padre entonces vive ciertamente estrechezas económicas por la administración que le hacen de su fortuna y a los 20 y pico de años no sé exactamente cuando se le diagnostica sífilis ¿sí? para alguien que tiene aventuras licenciosas y que cree en el amor libre y ese tipo de cosas la sífilis es problemática más allá que en la época la sífilis suponía una muerte temprana y bastante dolorosa más allá de ese tipo de cuestión pero me parece que lo importante acá es que me parece que la anécdota personal no agota el tema del hastío no agota porque muchos intentan explicarlo por ese lado o sea ayuda a entender cierta conciencia aguda que tuvieron varios poetas de esa época que se sentían fuera de la sociedad burguesa sentían que no tenían un lugar en esa sociedad y en un punto así jugaban con eso su marginación era una marginación por un lado trágica pero por otro lado orgullosa también en ese sentido el dandismo fue para Baudelaire otra manifestación de ese desdén que la mayoría de los simbolistas y ahí puede compartirse esa idea y en parte sus predecesores el romanticismo mostramos la vez pasada que fue expresión de eso del desprecio que los simbolistas y sus predecesores tenían por ese universo que había erigido la burguesía y cuando digo esto digo socialmente piénsenlo hablemos de la figura del dandy socialmente convertirse en dandy significaba en un punto la voluntad de separarse de estar de más ¿sí? de separarse de estar de más de ser inútil de ser como en un momento dice el propio Baudelaire de ser una especie de lujo social ¿sí? el dandy digamos escenifica con frialdad cierta actitud herética o sea que 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 desprecia básicamente ciertos valores en un mundo que ha adoptado a la productividad como principio moral y al progreso como nuevo dios ¿no? y el dandy justamente es eso ¿no? así el dandy ejerce en una especie de en solitario en 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 absoluta soledad la voluntad de estar de más de diferenciarse pero básicamente de estar de más ¿no? y trató básicamente de convertir en valor moral de llenar de significado justamente esa separación esa cuestión de estar de más y y la sociedad no no hizo más que darle a entender lo inútil de su actividad con las vanguardas después pasa otra cosa pero pero volviendo al tema del esplimbo de Leriano el tema del hastío sería también me parece reducir la complejidad del asunto del hastío solo a la cuestión personal como decíamos antes pero también a la segregación del cuerpo social la cuestión es más compleja me parece que hay que articular sobre el hastío como motor poético porque el propio primer poema que dedica al lector es escenifica como al esplimbo como una especie de motor poético claro ambas circunstancias tanto la segregación del cuerpo social como sus problemas personales ayudan a escenificar a situarlo como una especie de sentimiento real pero me parece que lo más interesante justamente es en su plasmación poética que es lo más interesante que hay que hay el el esplimbo es una especie de motor un motor inmóvil inexplicado cuya misión es poner en movimiento toda la maquinaria poética de las flores del mal y la dinámica entre ese esplim y la búsqueda del ideal esa dinámica ese juego constante los modos de escapar de él las drogas las mujeres el amor etcétera el mal la muerte además son los títulos de la escenografía bodeleriana la referencia los temas fundamentales de la poesía pero parte de todo esto y esto es lo que más me parece lo más importante se entiende con el tema de que venimos hablando de esos las de esta cuestión que es el tema del éxtasis de los sentidos me parece que ese es el tema importante en bodeler el tema del éxtasis de los sentidos que en un punto es expresado a nivel extremo en este poema que acabamos de leer en las correspondencias justamente se trata de convocar toda la potencia sensual de todos los seres de todas las cosas de todas las personas justamente de todos los objetos para escapar justamente de ese hastío de la cotidianidad y el hastío de la cotidianidad tiene que ver con el olvido y con algo que bodeler manifiesta más de una oportunidad con el aniquilamiento del yo hay que entender bien también el tema de éxtasis la palabra éxtasis tiene una especie de referencialidad un poco uno podría decir religiosa el éxtasis en bodeler no es unión con Dios la palabra que utiliza bodeler la traducción digregación es en bodeler es enajenación de primar de enajenación es la palabra o sea no hay que verlo como una especie de concentración del espíritu que tiende hacia algo hacia lo divino por ejemplo sino como una especie de ensanchamiento del horizonte bodeler un momento dice hay que unirse con toda la animalidad con toda la mineralidad confundirse y potenciar todas las sensaciones aunque lo que potencia al extremo todas las sensaciones y también eso lo dice bodeler es la mujer a la que hicimos mención el estímulo un estímulo que muchas veces es más potente que las drogas la mujer en lo físico es corpulenta mulata o morena tiene cabello solo por ver las poesías el modelo ideal tiene un cabello enrulado y oloroso espeso aromático es rotunda grandes en formas todo lo contrario del ideal de mujer contemporáneo también de la época pero en la moral tiene más a la indolencia a la perversidad a veces es un poco tonta tiene cierta tontería como muchos de sus antecesores siempre hay un ser intermedio en el caso de bodeler el ser intermedio es especie como el filósofo lo era en el caso platónico para dar una referencialidad al principio de la cultura occidental la mujer es un ser intermedio pero en vez de elevar justamente a los hombres hacia lo divino nos hunden la mujer hunde al hombre justamente lo hace descender hacia un abismo como dice bodeler insondable y delicioso bodeler inventa e inventa porque adora tallán duval detrás de esa samulata a la que le dedica y la que es su amante adora a una mujer de tipo muy alejado del repertorio de las figuras femeninas que había expuesto la poesía europea hasta ese momento o sea los invito a leer digamos la intención era leer pero perfume exótico la cabellera o ese poema que se llama sed non satiata donde habla de todo esto compara digo un poema difícil de leerle a alguna mujer para conquistarla compararla con olores marinos y con ese tipo de cosas que no resultan demasiado eróticos o demasiado en principio digamos pero hay algo que es como clave en esto y es que la cuestión de la voluptuosidad también en los últimos escritos de Baudelaire dice el hombre y la mujer saben que saben de nacimiento que en el mal se halla toda la voluptuosidad y la belleza que busca justamente en negras en prostitutas en lesbianas o en mujeres condenadas a la que llama justamente la belleza moral como contramoral justamente a la belleza burguesa se convierte o se convertirá a partir de ahí en un fundamento irrenunciable de la estética moderna el himno a la belleza parece todavía ser dentro de sus poemas casi un himno contemporáneo un himno del siglo XX no más que del siglo XIX vives del hondo cielo o del abismo sales belleza tu mirar infernal y divino vierte confusamente beneficios y crímenes porque lo que se te puede comparar con el vino tus dos ojos contienen el poniente y la aurora esparces más perfumes que el ocaso tormentoso tus besos son un filtro y tu boca es una ánfora que hacen cobarde al héroe y al niño valeroso sales del negro abismo o bajas de los astros como un perro el destino sigue ciego tu falda al azar va sembrando la dicha y los desastres y todo lo gobiernas sin responder de nada caminas sobre muertos y te burlas belleza el horror de tus broches no es el menos precioso y el crimen que se cuenta entre tus caros dijes danza amorosamente en tu vientre orgulloso deslumbrado el insecto vuela hacia ti candela crepita estalla dice bendíganos la antorcha el amante jadeando sobre su bella amada parece un moribundo que acaricia su fosa que imagen esa ¿no? que importa así del cielo vengas o del infierno belleza monstruo enorme ingenuo atrevido si tu mirar tu pie tu faz me abren la puerta de un infinito que amo y nunca he conocido de satán o de dios que importa ángel sirena que importa si me vuelves hada de ojos sedantes ritmo perfume luz oh tú mi única reina menos idioso el mundo más corto los instantes ¿no? o sea digo todo esto será y uno lo encontrará básicamente en toda la poética del siglo XX pero un poco como para redondear la charla de hoy digo todo poeta hasta el hasta el más abstracto más allá de todo esto de todo lo que anticipa Baudelaire y de las vanguardas etcétera está obligado a expresarse mediante la invención de un mundo coherente y sensible Baudelaire inventó cierto extremismo de los sentidos y para decirlo claro y definitivamente el extremismo de los sentidos en Baudelaire es el predominio de la imaginación por sobre la memoria ahora vamos a explicar un poco eso procuró en un punto digamos y esto va a ser todo el fundamento de la filosofía moderna porque lo que procuró en un punto es que ninguna idea justificara a priori la expresión del mundo o sea la poesía a partir de Baudelaire además de adquirir una especie de tono propio se sustenta por sí sola y lo que quiere decir esto es que que digamos tal vez lo que hay que hacer dice Baudelaire es excitar la imaginación quizás al final de lograr excitar la imaginación eso pueda dar lugar a una idea pero no hay ninguna a priori no hay ninguna a priori en principio está la imaginación y en ese sentido el fundamento es algo más que un acuerdo histórico acá es indudable que Baudelaire digamos al decir esto funda y marca una especie de territorio lírico abierto por él en alguna medida sustentado también por el simbolismo y que invisiblemente o visible según el caso digamos ha sido transitado hasta la actualidad porque la cuestión es la siguiente y me propuse explicar esta cuestión del extremismo de los sentidos y del tema de la imaginación y la memoria ustedes saben que cuando Baudelaire y seguro que lo saben porque han visto alguna vez las fotografías que se sacó con Nadar el famoso fotógrafo francés que retrata a gran parte de la intelectualidad y el mundo francés de la época cuando Baudelaire escribe esto y está hablando de esto y está digamos inventando esta poética se inventa la fotografía lo que podemos decir es que justamente la fotografía aparece en el momento en que menos hacía falta se inventa en el momento menos necesario y por qué digo esto Baudelaire odiaba a la fotografía igual no perdió la oportunidad y ahí seguimos con las contradicciones de retratarse se fascinó con eso y la detestaba justamente porque venía a destruir toda capacidad de imaginar el pasado e imaginar el pasado equivale a poder repensar el presente ¿sí? digo Baudelaire dice en un momento fuimos felices cuando hicimos esto o aquello otro ¿no? y sea la contemplación de la fotografía lo que impide es el recuerdo o sea nos devuelve la imaginación exacta la imaginación real condensa un momento de nuestra vida un momento del pasado y además da cuenta de algo que fue y nunca más será o sea lo reduce lo condensa lo encorseta y a su vez da cuenta de que nunca más va a ser si no hay rastro de lo que fue nos vemos obligados a inventar lo que fue ¿no? y entonces esta es la cuestión o sea estamos hablando de dos dominios o dos facultades que Baudelaire diferencia en todo su teorizar por un lado la cuestión de la imaginación la imaginación lo que va a ser posible es construir esos mundos que nunca fueron pero que pueden ser a partir de que uno pueda imaginar un mundo diferente la memoria es una facultad diferente certifica mundos que ya no son no mundos que serán o sea solo conserva los mundos y la imaginación y esta es la cuestión me parece que es la clave como para leer el texto que ustedes tienen que leer el texto de Baudelaire faculta para inventar la imaginación faculta para inventar mundos y esta es en la clave en que Berman antes Benjamin ¿no? en Iluminaciones 2 en sus textos sobre Baudelaire en que Berman lee justamente él dice que se le dio de Benjamin en ese sentido lee justamente el mismo lineamiento teórico comparando a Marx y a Baudelaire en el mismo lineamiento teórico en esta idea en esta facultad para inventar mundos no para dar cuenta de mundos justamente que fueron digo inventar mundos en el sentido de que inventar mundos es transformarlos también ¿no? sí no, no no, pero revalescer no, no pero por eso dije dije, es como por eso por eso sé la referencia a Prusia, a Berlén y ahí se entiende como un poco más digo, es como digamos reasumir la cuestión cristiana pero baseada justamente en sus cuestiones morales digamos como principio estético el mal, el bien digamos pero como principio estético no como no matarás digamos o sea justamente todo el tiempo propone eso más cuchar o sea lo que leímos tiene que ver con eso justamente con una especie de contramoral en ese sentido no es con la moral cristiana el cristianismo sirve en ese sentido como una especie de digamos de llevar casi eso al extremo también una especie de sentimiento de culpa de hacer el mal pero sin las tablas de la ley digamos como contraprueba de qué es lo que está bien o está mal digamos el mal como un valor digamos como un contravalor que en definitiva termina siendo un valor y un valor que termina siendo móvil de la inspiración y de la creación poética en ese sentido ¿no? claro en ese sentido es importante eso y esto que decía es como clave para leer el texto y que nos importa para cómo la estética acompaña digamos también al pensamiento de la economía política a toda la transformación a todo lo que piensa Marx porque la justificación es muy interesante Baudelaire dice lo siguiente como la imaginación nos faculta para ser mundos los mundos estos no son una utopía ¿no? porque no tienen lugar en la idea como justifica el arte justamente no con una idea previa sino justamente con la imaginación y que tal vez de ahí salga una idea digamos no son utopías no tienen lugar en la idea son mundos habitados porque son contemporáneos y ahí actúa como el romántico el poeta lo único que tiene que hacer es darle voz a eso ¿no? como después otros le darán voz a otras cuestiones solo le falta hablar y el poeta lo que tiene que hacer es otorgarles un alma dice exactamente Baudelaire ¿no? o sea y me parece que seleccionamos también hicimos una selección en lo que tenía para leer del pintor de la vida moderna y el pintor de la vida moderna lo que propugna Baudelaire justamente es esto una pintura que la pintura de su época sea otro tipo de pintura que tenga la capacidad de imaginar y que y en ese sentido en consecuencia a esto que insiste el rechazo a la memoria lo que defiende es otra pintura posible la pintura posible es lo que él llama justamente la pintura moderna o lo que equivaldría justamente a este extremismo de los sentidos del que venimos hablando el predominio justamente de la imaginación por sobre la memoria una cuestión más también que me resulta importante mientras otros inventaban la fotografía Baudelaire inventaba la modernidad ¿sí? y esto no es tan exagerado decirlo porque digamos a él le debemos la transformación semántica de la palabra y claramente lo que venimos viendo su acepción estética no sé a esta altura de la cultura podemos decir que si a alguien le debemos la palabra lo más posible que le debamos la cosa o sea que le debemos la modernidad a Baudelaire digo después otros lo repetirán ¿no? Rimbaud dirá eso ¿no? hay que ser absolutamente modernos dice Rimbaud bueno está diciendo algo que Baudelaire en definitiva ya ha inventado o sea expresa Rimbaud como Baudelaire lo había hecho que la modernidad tenga la capacidad de inventar mundos de llegar a crear mundos desconocidos que tal vez provoquen la aparición de nuevas formas poéticas y esto es importante ¿no? o sea crear mundos imaginar ser modernos para eso y después tal vez nuevas formas poéticas es interesante marcar no sé si vamos a tratar algo más adelante de eso que las vanguardias invertirán esta cuestión ¿no? porque muchas veces no se sabe dónde poner el acento de la crisis en este debate contemporáneo respecto del arte y este tipo de cosas estéticas y políticas del siglo XX claro sí digamos invierte un poco esta proposición y lo que harán las vanguardias es la invención de nuevas formas poéticas va a ser lo que va a dar lugar a lo que van a proporcionar nuevos mundos ¿no? ¿qué es eso de agarrar adentro recortar un periódico meter y sacar digamos pensar primero en la forma y después en la creación poética ¿no? o sea así me parece que hoy en la actualidad nosotros recogemos esa herencia la herencia un poco en algún sentido desfigurada y en algún sentido también a lo que Baudelaire llamó modernidad ¿no? y a ese impulso que tuvo en general que se tuvo desde la mitad del siglo XIX en adelante en general la modernidad tenía que ver con una especie de búsqueda de algo novedoso esto es real pero la palabra moderno en ese sentido la ha tomado de manera casi etimológica respecto de lo reciente lo que acaba de suceder sabemos que a partir de las vanguardias va a ser obviamente aquello que todavía no sucedió que no aconteció la vanguardia es lo que está delante de ¿no? o sea lo insólito ¿no? ¿quién era moderno en ese momento? algunos intentaron serlo algunos poetas que no mencionamos para no agobiar con citas Lebrun Vigny digamos hablaron en ese momento intentaron ser modernos Baudelaire utilizó términos empezó a incorporar por ejemplo algo absolutamente novedoso términos vulgares en la poesía ¿no? y hay estudios hechos sobre esto ómnibus vagón digamos y esto tampoco tiene que ver con una especie ofensiva frontal propia de lo que sí va a ser más claro en la siguiente generación tal vez en los vanguardistas sino de una teoría de lo moderno no citada pero que intuitivamente adivinaba ese nuevo público ¿no? porque hasta entonces la lírica había sido como una especie de patrimonio nacional de todas las sociedades el romanticismo en un punto mostró eso ¿no? Víctor Hugo de hecho tuvo diferente tipo de público era leído por un público aristocrático por el público burgués y por los propios campesinos pero Baudelaire advirtió el fin de esa unidad por eso en el debate contemporáneo cuando muchos marcan ese momento clave este momento del siglo XIX con los poetas malditos a la cabeza no se equivocan Baudelaire advirtió el fin de esa unidad y el comienzo de una era en la que supuestamente cada clase exigiría una cultura propia y separada y además tuvo la cualidad de darle voz a algo que los románticos no le habían dado porque se habían ocupado de los mundos rurales y no urbanos pero que es esa nueva cuestión que es la cuestión de la masa la cuestión de la multitud ¿no? la cuestión de la masa y que Baudelaire expresa como pocos porque todavía cierta cierta cuestión ciertos algunos pueden reconocerse en algunos folletines de Eugenio de Sue o en Los Miserables de Víctor Hugo pero más como personajes pero esta idea de la masa es como clave Baudelaire ofrece a la multitud citadina una voz su singularidad su diferencia les otorga un alma original y distinta y en posesión de cuerpo y alma las masas ciudadanas van a poder acceder a un destino propio un último poema para leer y que me parece clave que es a una transeúnte el que les contaba ¿no? dice la calle aturdidora en torno de mí aullaba alta fina de luto dolor majestuoso una mujer pasó con gesto fastuoso recogida las blondas que su andar balanceaba ágil y noble con esa pierna de escultura por mi parte bebí como un loco crispado en su pupila cielo de huracán preñado placer mortal y a un tiempo fascinante dulzura un relámpago y noche fugitiva beldad cuya mirada me ha hecho de golpe renacer no he de volverte a ver sino en la eternidad lejos de aquí o muy tarde o jamás ha de ser pues donde voy no sabes yo ignoro a donde huiste tú a quien yo hubiera amado tú que lo comprendiste ¿no? se encuentran en una mirada sienten ¿no? esta digamos es claro ¿no? aquí el ciudadano se cruza justamente con una mujer desconocida demasiado próxima por un lado demasiado accesible sobre la que no sabemos nada ¿no? el poema no informa nada no sabemos quién es si es rica si es pobre cuál es su nombre carecemos de datos que nos permitan definirla solo lo que queda de ella es esa mirada una especie de mirada incitadora ¿no? una especie de mirada que en el caso de Baudelaire digamos ensalza la imaginación y esto es interesante tú yo entre ellos parece no haber ninguna diferencia tú que lo comprendiste de eso no hay ninguna diferencia ¿no? el uno es como el espejo de la otra es más podríamos decir casi desafiantemente que ella misma podría haber escrito el poema ¿no? o sea bueno este género de experiencia y por eso leí este poema este género de experiencias experiencias que cotidianamente tal vez algunos seguimos viviendo exclusivamente citadinas son comprendidas por un público nuevo un público que no está preparado todavía para necesariamente para entender un público moderno para quien el suceso de la mujer transsegúnte poco a poco se va a convertir en un suceso cotidiano pero que Baudelaire hace fuerza y esa fuerza en esa multitud a partir de esta idea de otra idea que me parece clave además de la modernidad y la imaginación y la memoria que es la idea del detective ¿sí? también digamos los detectives son productos de las ciudades modernas ¿no? justamente el lugar la ciudad moderna es el lugar donde pueden permanecer anónimos donde pueden justamente perseguir o rastrear algún particular y la actual o la más contemporánea proliferación de espías y de detectives comienza justamente a mitad del siglo XIX con esta invención de la ciudad para Pou justamente el detective es un individuo eminentemente ciudadano es eso que llamamos en ese cuento que les invito a leer el hombre de la multitud el hombre de la muchedumbre el curioso que observa sin ser visto ¿no? porque eso hace el hombre de la multitud ¿no? persigue y no logra ser visto lo que en Pou se redujo a una trama argumental y a una trama compositiva en Baudelaire se transformará en un método poético método esto es ¿no? o sea en Baudelaire digamos dará estatus literario a la idea esta del rastreador impersonal ¿no? todo el tiempo está digamos llevando a cabo este tipo de experiencias hasta llevar al extremo digamos la idea de que él mismo esta es la idea ¿no? hasta cierto momento el autor estaba detrás de cada obra y esto es absolutamente importante para el arte contemporáneo Baudelaire lo que propugna justamente es la desaparición del autor ¿no? o sea es la desaparición del autor tanto en su única novela que escribió esta idea aparece de esos las de la fanfarlo en el pintor de la vida moderna en sus ensayos respecto de los salones todo el tiempo aboga por la desaparición del autor por el descrédito de cierta crítica de cierta de cierta escritura autobiográfica digamos autobiográfica el horror por la presencia del artista detrás de la obra ¿no? o sea algo que no hubiera pasado en la época de Goethe ¿no? en el clasicismo de Goethe uno imagina siempre a Goethe detrás de cada obra que escribe bueno Baudelaire justamente extrema esto y posiblemente concibe eso un poco por repugnancia de los lamentos excesivamente que habían inundado el mundo romántico ¿no? la generación romántica donde lo personal está todo el tiempo en juego ¿no? voy a ser breve digamos en ese sentido Baudelaire dice que el artista es un pararrayos ¿no? el artista es un pararrayos que condensa todas las fuerzas devenidas de la energía de los cielos el artista no es ni un inspirado como soñaron justamente los clásicos ni 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 da lugar a las musas como soñaron los románticos ni es ni un sabio ni un moralista ni como querían digamos esa escuela supuestamente sensata ni ni tan siquiera un filósofo o un político ¿no? es un observador el artista es un poeta y esto es una redundancia es un observador que logra plasmar cierta poética cotidiana ¿no? o sea y dando lugar y extremando esa visión que la escuela del arte por el arte había puesto con Gautier en el tapete pero para cerrar porque se va haciendo más o menos ya la hora de cerrar lamentablemente me gustaría también hacer mención a un texto que ustedes tienen también ahí para leer que es Los ojos de los pobres ¿sí? ese texto que si hubiéramos tenido tiempo lo hubiéramos leído en el caso de que no lo hayan leído pero que es muy significativo un texto de 1864 ¿no? tres años antes de que Bauderar muera un texto que se distancia del texto de Swift el primero que vimos ¿sí? 135 años 1729 es el texto de Swift al que hablamos en contra del utilitarismo etcétera 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 ¿no? siento yo marcaba como ese ciclo como dos textos claves para pensar lo que nos interesa pensar en esta charla ¿no? y que uno podría marcar también como anticipatorio también ya no de un texto y ahí podríamos decir de una foto ¿no? ¿se acuerdan? no sé si seguro que la conocen la famosa foto de Kevin Carter ¿sí? la famosa premio Pulitzer es del 94 130 años pasaron también de este escrito de Baudela a la foto de Kevin Carter esa foto de él en el África ese chico de ese chico con la panza con la panza hinchada que está por morirse y hay un cuervo detrás un ave de rapiña que está por comérselo la conocen la foto por la cual ganó un premio 14 meses después de eso Kevin Carter se suicida ¿no? o sea recibe el premio 14 meses después de eso ciclos que estamos estableciendo pero para ordenar un poco en Baudela justamente los pobres en esta en este los ojos de los pobres contemplan una escena que no pueden alcanzar ¿sí? es claro eso ¿no? están frente a una vidriera pero a la vez también son contemplados ¿no? y en ese sentido dan lugar justamente algo nuevo a una especie de espectáculo recíproco leyeron el texto y los que no leyeron la presencia de los pobres genera un conflicto entre los amantes son dos amantes que están en un bar inaugurado en un nuevo café que hace esquina con un nuevo boulevard y los amantes suscita cierta no discusión pero cierto desacuerdo político él quiere que se queden y ella los quiere echar quiere llamar al dueño para que los eche porque no lo soporta ¿no? al mirarlo no lo soporta exactamente esta imagen me parece que podríamos pensarla en el sentido que inaugura una especie de hito yo diría en la historia del dinero de la pobreza de la percepción y de la identidad de las jerarquías y de los movimientos sociales y de las divisiones sociales también ¿no? porque en un punto yo pensaba esto la vez pasada les decía como una especie de anticipación a esto la sociedad de los esta sociedad la historia de la familia de ojos inaugura en un punto la sociedad del espectáculo ¿no? y cuando digo que inaugura la sociedad del espectáculo digamos me parece que muestra una nueva forma de establecer valores y de hacer circular las imágenes y ahora voy hay algo que muestra Baudelaire me parece no sé si con la conciencia clara pero yo lo veo de esa manera antes y eso es claro los pobres tenían asegurado el sustento ¿sí? para dar una especie de para dar una especie de ejemplo cuando digo que tenían asegurados el sustento ¿se acuerdan del texto ese la ideología alemana donde Marx cuenta un poco la diferencia justamente entre las épocas anteriores al capitalismo y las épocas justamente del capitalismo y compora justamente el mundo feudal el mundo de las jerarquías el mundo premoderno respecto del mundo moderno ¿no? o sea el siervo de la gleba da al proletario le dan supuestamente le sacan digamos esa idea del plusvalor ¿no? y el tener asegurado el sustento al tener asegurado el sustento los pobres uno podría decir que antes de la época moderna estaban digamos estaban recluidos a una especie de condición de humildad de humildad pero no necesariamente de morir por inanición porque tenían asegurado justamente su sustento antes en la época premoderna el lujo en un punto confirmaba su condición la condición de los pobres y hacía distinguibles las propias jerarquías el lujo era intrínsecamente inaccesible a los desposeídos ¿no? y cuando digo que era intrínsecamente y esto era así en parte porque era escaso ¿no? poner un ejemplo Espartaco no lucha por ambiciones materiales lucha por la libertad o sea no lucha por tener más para decirlo ¿no? o sea los desposeídos podían ser tratados con mayor o con menor grado de benevolencia podrían ser tratados mejor o peor digamos con mayor grado de justicia pero la igualdad material solo era posible en términos de pobreza universal ¿no? o sea no había digamos la riqueza digamos el gran invento del capitalismo es esta riqueza y otra cuestión más que va a cerrar con lo primero que dijimos ¿no? cuando digo digamos que la igualdad material solo era posible en términos de pobreza universal digamos a su vez eso era concebido como lo otro de la hegemonía que es lo que nos sirve para pensar lo que estamos intentando decir en este curso la pobreza voluntaria fue durante mucho tiempo en la época premoderna una forma de resistencia ¿no? leer la vida de San Francisco de Asís es encontrar en la pobreza justamente una forma de resistencia también el lujo de los poderosos a los ojos de los pobres era antes la confirmación ritual de cierta desigualdad a la que estaban destinados y no como lo será a partir de la modernidad y de su sociedad el espectáculo la demostración de algo que puede estar al alcance de la mano ¿no? porque lo que separa a esos pobres a esos ojos de los pobres de los ojos de Baudelaire y de su amante es solo un vidrio ¿no? como lo que separa hoy constantemente la pobreza la gente que junta cosas en la calle basura revuelve la basura como venía recién de una vidriera en donde hay un pollo asándose suculento es solo un hilo muy fino hay que romper solo el cristal y acceder al pollo es tan cercano ¿no? bueno eso es parte me parece de la idea que intenta la modernidad la modernidad a diferencia del orden divino de como el orden divino legitimaba las jerarquías instituye la escala igualadora y la escala igualadora quiere decir que lo que media entre ese afuera citadino donde están los ojos de los pobres y ese adentro lujoso donde está Baudelaire y su amada es solo el tiempo ¿no? la idea y acá vuelvo con el tiempo frente a la idea del espacio ¿no? ¿no? es solo el tiempo las escalas del disfrute en la modernidad y en esta modernidad un poco avanzada y Baudelaire lo intuye esto pasan a ser promesas ¿no? ¿qué hacen los pobres? no rompen el vidrio lo que dicen es ¡ay! qué lujosidad qué maravilloso el padre con el hijo en brazo y con el otro hijo de la mano se asombra justamente por lo que ve ¿no? o sea las escalas de disfrute pasan a ser promesas no hablar de un pasado sino de un futuro que nos espera a todos y que está ahí nomás que no se consumó que hay que esperar para que se haya hasta la misma misión revolucionaria la mayoría de los revolucionarios dirán y todavía uno puede encontrar los testimonios en la década del 70 todavía acá que se sigue diciendo y por hoy lo hicieron por nosotros por el futuro ¿no? lo hicieron lo hicieron por sus hijos ¿no? los revolucionarios hacen la revolución por sus hijos no por ellos mismos esta es una gran idea es una gran idea y habría que discutir respecto de la modernidad y en ese sentido yo arriesgo a tirar esta idea y la dejo como una especie para pensarla la vidriera en el caso de Baudelaire es el paso previo a la pantalla ¿no? a la televisión digo a la cuestión tecnológica en ese sentido me parece que hasta en ese sentido es grande Baudelaire y cuando digo digo una escena moderna como dice Marshall Berman bajo esa frase que advoca de Marx todos los sólidos se desvanecen en el aire invoca esa frase porque tiene que ver justamente con lo principal de la saga burguesa que es esa idea de la desmaterialización del mundo ¿no? o sea eso es todos los sólidos se desvanecen en el aire la desmaterialización del mundo y hasta digamos y me parece que Baudelaire en un punto ejemplifica eso ¿no? o sea y tal vez el propio Carter el propio Kevin Carter al suicidarse se haya dado cuenta de esa situación ¿no? sacando esa fotografía fijando ese momento y no pudiendo impedir básicamente que ese chiquillo muriera o se despreocupara por ese chico que murió al poco tiempo de haber sido fotografiado ¿no? me parece que hasta en ese sentido digamos Baudelaire anticipa cierta cuestión pero bueno queda poco cinco minutos ¿no? o sea ¿hay alguna idea? ¿algún comentario? ¿alguna frase? Mirá es interesante esa pregunta digamos depende por qué contemporáneo ¿no? o sea por sus pares y por no tanto sus pares es mucho más reconocido sí 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 poetas y no poetas por lo que pasa es que hay que hacer diferencia ¿no? o sea en general es muy reconocido ¿no? él parece hace poco salió hace un mes un libro que recoge todas las cartas pero completas de Baudelaire de Baudelaire hacia otros ¿no? y es muy interesante odiaba la fotografía pero a a este fotógrafo no hacía más que escribirle digamos para salir fotografiado y cierto amigo que quería ser fotografiado el vínculo es muy estrecho tenía una especie en general es bien visto digamos por los poetas bien visto obviamente por la sociedad de su época incomprensible yo lo que estoy tratando de mostrar es que es una distancia muy fuerte que Baudelaire se adelanta a su época y que va a pasar un tiempo para que Baudelaire sea comprendido, digamos, en esta saga que intentamos nosotros marcar como la invención de la poesía moderna. Obviamente por la legislación burguesa perseguido, prohibido, no publicado, tratando de evitar esa publicación. Y era incomprensible, esa fascinación que los románticos pudieron todavía tener, ya Baudelaire no la podrá tener del público. Baudelaire será incomprendido por la época, van a tener que pasar a las épocas no va a vender nada. Está todo el tiempo indignado, nadie lo va a escuchar. Vieron, hace un par de años salió también la famosa escrita sobre Bélgica, ese odio que tiene a Bélgica, porque va a Bélgica y le va mal. Va a dar clases, va a dar cursos, charlas, porque necesita ganar plata, y le va mal. Le va mal, nadie lo va a escuchar, se siente totalmente despreciado. Ahora, yo me pregunto, ¿qué no autor del siglo XIX se sintió de esa manera? Wagner. Wagner, la vida de Wagner. Wagner, digamos, de esta misma época, piensa en la obra de arte total, logra hacer, digamos, sus obras, y se siente todo el tiempo despreciado. Él, en vez de cosas, desprecia a Francia, digamos, va a Zurich y desprecia a Francia, pero se siente no reconocido. ¿Quién no de esa época no se siente en algún punto no escuchado, no entendido? Bakunin, que va recorriendo por ahí los pueblos alemanes y anunciando que llega la revolución. No sé, ¿quién no se siente en esta época no se siente de esa manera? ¿Nische? ¿Nische no se siente de esa manera? ¿No? O sea, también estamos hablando de esa época, ¿no? Que termina hablando, propugnando la idea del superhombre y hablando con un caballo, ¿no? Como una especie de burda representación del superhombre, ¿no? O sea, ¿quién en esa época no se siente de esa manera? Por eso es tan importante este siglo. Es un siglo que anticipa, uno, es muy difícil que alguien que no, que realmente se hace esto en todos los siglos, pero es muy difícil no abrevar en el siglo XIX para explicar hasta el presente, no digo el siglo XX, hasta el presente, la actualidad, ¿no? Grandes de parte de la transformación respecto a lo que venimos hablando, el espacio, el tiempo, la creación poética, la autonomía de la poesía, se produce en ese momento, ¿no? Hay un texto de Hossman, que le decía a ella, hay un texto de Hossman que muestra cómo en esta época, es asombroso, uno pierde distancia también ese tipo de cosas, que hace, junta una cantidad de la producción estética y cultural que hay en esta época, y uno ve que realmente hay toda una refinición de la cultura, ahí se da cuenta, ¿no? ¿Algún más? Bueno, acotémoslo, ¿no? ¿En referencia a qué? Porque, digamos, digo, yo lo que digo, a ver cómo decirlo simple, en un minuto, cuando digo la desmaterialización del mundo, digo, en referencia a Baudelaire o en referencia a la cultura contemporánea, porque, digamos, cuando hablaba de eso, la desmaterialización, la desterritorialización, hablaba del flaner, digamos, de ese circular, del poder, digamos, romper, por un lado simple, te lo digo por un lado simple y filosófico, digamos, del poder romper con esa linealidad, ese ideal típicamente moderno, y conjugar al espacio, el flaner, que pasea por la ciudad y que hace a la posibilidad, en ese circular, de reinventar también el mundo, ¿no? No hay una dirección fija. Es verdad que las calles, pero uno puede pegar la vuelta, en general, el tiempo, siempre la cuestión va en la modernidad, el tiempo es tomado de una cuestión unívoca, ¿no? El tema de la desterritorialización, el flaner propone eso, propone perderse en la ciudad. No les pude leer algo de Benjamin, no les pude leer algo de Balser, pero ellos proponen básicamente esa idea. O sea, el inicio de la infancia en Berlín de Benjamin es eso, hay que perderse en la ciudad para conocer verdaderamente una ciudad. Y esta idea justamente tiene que ver con eso, con salir de la idea del mapeado, ¿no? De la circulación, del trayecto, digamos, de un punto hacia otro. Y esta es una idea muy moderna, de un punto hacia otro, es una idea muy moderna. Justamente, la desterritorialización en un punto tiene que ver con eso. Por otro lado, uno podría jugar con el mapeo tecnológico, con la cultura del hipertexto, en ese sentido también lo decíamos, ¿no? O sea, el hipertexto en el sentido de que ya ahí la temporalidad se pierde, ¿no? Y hay ciertas lecturas y relecturas, y la propia letra tiene envíos y reenvíos que hacen a una dirección no muy precisa, ¿no? A la apertura de pantallas, ¿no? En ese sentido. Y el espacio se vuelve un espacio ciertamente poderoso, tumultuoso y de gran cantidad de información que uno la circula como quiere, ¿no? Bueno, gran parte de la utopía del hipertexto ha sido pensado como una especie de revolución del pensamiento libertario. A esta altura el capitalismo tardío, como dijeron algunos, uno difícilmente podría pensar que Internet a esta altura representa eso, ¿no? Pero bueno, es una discusión para otro tema, tal vez para los finales de este curso, ¿no? ¿Algo? ¿Algo más? La pregunta es muy bien, ¿sólo, doctor? Es que, como yo he comentado, la fotografía un poco, la fotografía, no me parece nada de la fotografía, que es por eso, la parte de la gráfica que quiere, es una gran fotografía, que va a inaugurar un poco esa posibilidad, la idea de que se refiere, es perfecto. Sí, claro. Está bien. Sí, bueno, Baudelaire no se da cuenta de eso. Bueno, te iba a citar eso, ¿no? Claro, Benjamin es eso. Sí, el que lo intuye es Benjamin un poco después, ¿no? O sea, está bien, demasiado... Sí, pero... Sí, odiaba... Digo en ese sentido que odiaba la... En ese sentido, que eso sí lo hace a ese sentido muy propio del siglo XIX, ¿no? Cuando vos citás a Benjamin, ya estás hablando de otra época, ¿no? Y es lógico. Benjamin además intuye, además en ese texto que vos citás, algo que pocos intuyen, ¿no? Porque... Porque... Todos lo leen negativamente el texto ese, la obra de arte en la época de la reproductividad técnica, ¿no? Y en Benjamin hay como un dejo de sospecha y de esperanza, ¿no? O sea, que en otros autores no existe eso, ¿no? Hay una cosa de expectativa también. De expectativa por la fotografía y por el cine también, ¿no? El cine también, ¿no? Bueno, Baudelaire no lo vio eso. Baudelaire no vio la fotografía. La fotografía en Baudelaire claramente es emparentada con algo que él critica llanamente y de manera absoluta en el pintor de la vida moderna, que es la pintura realista. Y él supone que la fotografía en un punto, pero, digamos, mejor fotografía que el ojo de los pobres no hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que podemos perdonarle, digamos, que no se haya dado cuenta respecto a eso de la fotografía. Pero percibir eso del ojo de los pobres, digamos, me parece que es una especie adelantado para compensar algo. Bueno, Benjamin sí lo percibe, es verdad. Pero, ¿cuántos años pasaron, digamos, respecto de eso, no? Sí, sí, claro. Sí, a ver. El siglo XIX en el sentido es confuso, podríamos seguir hablando sobre esto, ¿no? Gran parte, por ejemplo, de la crisis actual de las ciencias humanas, algunos autores contemporáneos se la adjudican a ese cientificismo y a ese positivismo del siglo XIX, ¿no? Dice la imitación del modelo de las ciencias humanas respecto a las ciencias duras, ¿no? Eso es lo que dice. Steiner dice eso, por ejemplo, de las ciencias reales, para poner un ejemplo concreto. Iba a decir otra cosa más. ¿Qué era lo que iba a decir? ¿Qué era? ¿Vos hiciste referencia al... Claro. Ah, esta cuestión. Claro. Bueno, pero en definitiva... Pero el devenir de la modernidad es eso, ¿no? El devenir de la modernidad en gran sentido es eso, ¿no? Por nosotros empezamos planteando la ilustración y no pudimos plantearlo sin ponerle otra pata en cuestión, que es el romanticismo. Y el devenir es eso, el romanticismo viene a plantearle, no tienen sensibilidad, ¿cómo puede ser? ¿Cómo dejan por fuera ese yo, digamos? ¿Cómo el yo puede ser solo racional, digamos? Y eso lo va a servir todo el tiempo en la modernidad. La modernidad es eso, ¿no? El sentido de crítica me parece que reúne gran parte del sentido de la modernidad, ¿no? La crítica, ¿no? Como la idea de crítica. Y en ese sentido es valorada, y en ese sentido es revalorado por aquellos que en el debate de modernidad-postmodernidad intentan recrear o, como Habermas, que intentan recrear cierta posibilidad todavía de un cierto mundo racional, a pesar de lo que ha pasado, digamos, con el racionalismo y lo que ha devenido, digamos, Benjamin de por medio, ¿no? Y la razón instrumental y la escuela de Frankfurt y todo ese tipo de cuestiones de las que ya en algún momento hablaremos. Pero sí, es así, digamos, la modernidad en gran medida es eso, ¿no? No, eso te quería decir también, muchos adjudican al siglo XIX, por ese lado, y por ejemplo, muchos adjudican a este espíritu, esta combinación de este espíritu de frustración, por un lado, ¿no? En hui de fracas, y ese halo positivista, cierto inhumanismo del siglo XX. Ciertos inhumanismos del siglo XX, sabemos a cuáles ya nos referimos. No sólo la crisis de las ciencias, eso quería decir, no sólo la crisis, parte de las crisis de las ciencias humanas, que después Nietzsche dirá, la fabulación del mundo, digamos, todo ese tipo de cosas, sino también, en gran medida, ciertos inhumanismos propios del siglo XX, digamos, adjudican a este estado, al caldeo de este estado, de esta combinación tan rara, ¿no? Esto que vos marcás. ¿Algo más? Vamos a comer, y a dormir, y a recorrer la ciudad.